¡Buenos días, familia! ¡Buenos días! Aquí andamos en este lunesito lindo. Estamos a 30 de octubre. Porque nosotros tenemos aquí, Chinula, tenemos el trabajo que hacer de que la raza que está allá tiene todo el derecho de andar como ellos quieran. Nosotros no tenemos el derecho de andar como nosotros querramos. Porque somos un programa que tenemos que hacer que la raza se sienta bien y tenemos que intentarle. Pues aunque lo digas de broma, sí. Hombre, siempre alegas y siempre te doy unas barridas, huellas, y sigues alegando. No más, porque pues seamos realistas. Entonces, pues, ¿quieres que yo ando? Y como yo ando, ¿no me va a haber venido? Oh, pues sí, Vali. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, señor. ¿Cómo le pasó? ¿Fue algún festejo de Halloween? Sí, en la casa. ¿Sí? ¿A poco tuvo party? No, Carmela, se puso una crema que... No vale, una crema de aguacate. Salió el vano así bien verde y dije, ay, allá se vino el apocalipsis zombie. Salió así. ¿Cómo andamos, Xelona? Al puromillo, zombie. Oye, este, tengo... Te vi muy disoluta de... Muy disoluta. Qué vergüenzas. No pagué el celular, dije, Dios. Está decente, ¿vió el de Yelina Ojeda? El de Yelina Ojeda era literal short cachetero, el mío era pantaloncito. No, claro que no. ¿Para enseñar las superaditas? No, las superaditas no las iba a enseñar en un party. De por sí me regaña con el pantaloncito. Imagínate, salgo con eso, don Cheto me corre. ¿Verdad, viejo? No, vale, la verdad, te vi y yo no te voy a regañar, pero sí te quiero regañar, pero no te voy a regañar. ¿Cómo estamos, Ferrari? Good morning. Sí, el otro me preguntó, mis carnalas, oye, la Ferrari se ríe muy bonito. Tómale una foto, le tomas una foto. Ok. A tus hermanas. A mis hermanas, para que te vean. ¿Cómo? A mis hermanas. Para que vean ahí, para que la Ferrari. ¿Why? Sí, para que... ¿Why? Mis hermanas te quieren conocer. Ah. Que te ríe muy bonito. Le dije, uy, verás, ella qué, guapa, ella, así como se ríe. Sí, mis hermanos, todos vivimos, todos, fíjate. ¿No que ya había muerto uno que otro? No, cae toda la que los hijos te hagan chicharrón. ¿Usted es el más grande? Yo soy el más, el de en medio, el de en medio, yo soy el de en medio, por eso sufro mucho, porque los hijos de en medio. Panfleto, Aniceto y Cristeto. Y Cristeto. Oigan, señores, hoy viate que se hizo muy popular, muy polémica, que no debió hacer polémica, pero se hizo polémica, una foto de París Hilton. París. París Hilton. Ella tuvo un morrillo, entonces puso una foto donde lo tiene así como aquí en sus piernas y el morrillo está en cabezón. Dame la raza, empezó a decir cosas bien gachas allí del morrillo, ¿verdad? Como que estaba bien macetón y que... Que tenía un problema en el acéfalo, en la cabeza. Entonces, le dije al doctor Ilan Chapiro, oiga, por ejemplo, este morrillo, pues que cuando nacen cabezones, ¿qué hay ahí? ¿qué? ¿qué? ¿cómo? ¿qué? Señor, pero es que obviamente hablando de la parte médica y el doctor Ilan Chapiro, que además estudió pediatría y es un experto en el tratado de los niños, platicábamos con él y decía, para los papás y más para los nuevos que no saben o que no tienen a su mamá aquí o que no tienen al rancho, que a veces también preguntarle a la tía, no es conveniente, pero empiezan a preocuparse por... Mi niño ya llegó a una edad que camina y no... que tiene que caminar y no camina. Ya tiene una edad que tiene que decir palabras y no habla. ¡Ya vale! Está deforme de alguna parte del cuerpo, tiene un hoyo en la cabeza, la tiene cabezón. ¿Cuándo se debe no preocupar? Fíjate que... conozco personas que sus niños ya siete, ocho años y no matata, no hablan bien. Sí. No hablan... Al chino sí le pasa. Mi sobrino, mi sobrino nieto que es el segundo, Matías allá en México, ¿sabe a qué edad empezó a hablar? ¿A qué hora? A los cuatro años. Yo conozco... A los cuatro. Yo conozco un hombre de cuarenta y tres años que hasta el día de hoy todavía no habla bien. Ah, sí, yo también. Ok. No, tiene cuarenta y cuatro ya, hermana. Ah, cuarenta y cuatro. Ah, pues se llama Elvin. Ah, chino. No, neta, yo se le dije, me da vergüenza decirle a mi amigo, oye, tú, tu niño, ¿cómo? No, no creo que voy a decir, está bien, pero es un niño que habla como los Minion y ya tiene como ocho años. Banana. Banana. Papaya. No, se lo entiende, pero él sí le entiende, el papá y la mamá sí le entienden re bien. Y por eso está con nosotros el doctor Elenche, pero hasta mañana, ¿cómo estamos, doctor? Concheto, feliz de estar con ustedes en este tema tan importante porque como pediatra y más importante como padre, son cosas que nos pasan en la cabeza a todos. Y las abuelas y los abuelos y los familiares siempre tienen consejos, pero realmente esto de lo que estábamos hablando de la macrocefalia, de la cabecita grande, muchas veces es simplemente algo genético y natural, que dependiendo de los padres es algo que se hereda. Esa es la gran mayoría de los casos, pero también puede significar que el cerebro tiene algún problema o que está habiendo algo que se llama hidrocefalia. Entonces, por eso hay que poner mucha atención y sobre todo lo que estaba comentando Zahid, la parte del desarrollo de los niños, de cuándo nos tenemos que preocupar. Oiga, doctor, la macrocefalia, pues esta es lo que uno cobró es vulgarmente como cabezón. ¿La hidrocefalia tiene que ver con un líquido que retiene la cabeza o por qué hidrocefalia? Dentro del cerebro tenemos unas válvulas que prácticamente entra agua y sale agua. Al momento que alguna de estas válvulas se tapan o estamos produciendo mucho más líquido, el cerebro se empieza a expander y también lo que es la cavidad de la cabeza. Entonces, podemos ver en la parte de afuera que estamos teniendo una cabeza mucho más grande de lo que necesitamos. Esto quiere decir que puede haber un problema a largo plazo con el cerebro de cómo pensamos, nos desarrollamos, nos comunicamos. Oiga, ¿usted vio la foto de este niño? Correcto. ¿Y usted qué opina? ¿Tiene algo o no? Es importante saber que necesitamos medirle la cabeza. Una cosa es lo que vemos visualmente y otra cosa es cómo ha crecido esa cabeza. Porque muchas veces, si el crecimiento había sido normal por mucho tiempo y de repente se hizo como muy grande, pues eso nos debe de llamar la atención. O si siempre fue grande y medimos la cabeza de los padres y también estaba grande, pues puede ser algo más genético. No, porque se me la cabeza. Pero a ver, muchas veces, y lo hemos escuchado de toda la familia, de no te preocupes, grande mejoran. ¿Eso es real o no? Es ahí, depende. Aquí la clave para todas las familias es que si ustedes están teniendo esa preocupación, platiquen con su pediatra, con su médico comunitario, porque de esa manera podemos medir la cabeza, podemos, tenemos tablas completas de números donde comparamos cómo ha crecido el niño. Por eso cada vez al menor de un año de edad le medimos la cabeza para ver cómo está eso, porque no nada más es que se quede grande, también si está muy chiquita. Todo esto nos puede dar mucha información y ponerlo en junto con la parte de que si está hablando o no. Yo creo que es un niño también con la cabecita muy chiquitita. ¿Sí? Ey, estábamos de la misma camada y él iba a visitar a sus abuelos allá al rancho y estaba, tiene una cabecilla chiquilla, vale. Ey, oiga doctor, ok, entonces así está la cosa con la macrocefalia, que nacen cabezones. Ahora yo. Sí, sí, los pediatras sí les miden su cabecita a los niños. Completamente, y eso es de a fuerzas. Ahora. Tengo una pregunta. A ver, adelante. Tengo una pregunta, por ejemplo, no hablemos de cabezas grandes, acaba de nacer mi hijo, ¿qué probabilidades o qué yo puedo ver para saber que mi hijo viene mal? ¿Cuáles son como los? Las señales. Las señales típicas que uno debe de estar atento. De hecho, podemos ver desde el ultrasonido y durante el embarazo. Si el bebé no se está desarrollando bien dentro de la mamá, nosotros empezamos a ver que puede haber problemas de los riñones, del corazón. ¿Cómo se puede ver en el ultrasonido? Sí, a mi jefa, cuando veas que los niños, cuando vean el ultrasonido, se ve ahí que tienen forma como de aba, ¿verdad? Mamá y yo tenía forma de papado, todo. Es cuando mi jefa dijo, se me hace que esto iba a hacer una bolota. ¿Usted va a preguntar? Sí, que si nos vamos de la macrocefalia a las cosas ya de la habla, o sea, era otro tema aparte. Sí, no, no, está bien, pero nada más quiero, antes de preguntar de la macrocefalia, también me tocó porque el bebé de una amiga tenía como una sumidita en la cabeza y le pusieron un gorrito de esos como si fuera de... De fútbol americano. Sí, como de fútbol americano, pero son como de látex. Y se supone que con ese gorrito la cabeza se le iba a acomodar porque tenía la cabeza medio deformita. ¿Sí sirven esos gorritos? Es importante lo que dices, es algo que se llama plagiocefalia. Es cuando nuestros huesos, de hecho, para que son muy flexibles al momento de nacer porque tienen que pasar por el canal de parto, entonces se amoldan esos. Y muchas veces ahorita cuando le decimos como a todas las familias de que los niños tienen que estar durmiendo en su espaldita, muchas veces esos huesos se deforman. Entonces una manera de hacer, y hay problemas con se deforma, es que aparte que está la parte estética que se ve diferente, también pueden haber problemas de balance, de caminar, de desarrollo motor. Entonces podemos corregirlos con ese casco justamente para volver a moldar eso antes del año de edad. ¿Por qué? Porque siguen siendo flexibles. Entonces, aunque se vea raro, puede ser una gran diferencia en el niño. Entonces sí es bueno ponérselo. Si es necesario, claro. Ahora sí, a la caminada, don Chito, a la hablada. A la hablada, doctor, ¿por qué, por ejemplo, cómo se le llama esta situación de que el niño ya con seis, seis, siete años sigue hablando, balbuceando nada más? Muchas veces cuando vamos viendo a los niños pequeños y lo podemos ver con los niños, empezamos a ver la parte de comunicación. Si están sonriendo o cuando son chiquitos a los primeros meses de edad, si empiezan a decir sus primeras palabras como papá, mamá, y luego ya cuando empiezan a juntar palabras. Entonces, para el año de edad ya sabemos si estamos teniendo y cometiendo toda la parte del desarrollo que los niños tienen que estar haciendo. Entonces, muchas veces como padres, si no vemos que se están desarrollando, lo comparamos con otros niños, platiquen con su pediatra. En dado caso que tengan dudas, me fascina una aplicación de la CDC, que está en español y en inglés, que lo pueden bajar a su teléfono, donde ustedes ponen la fecha de nacimiento de sus bebés y les va diciendo qué cosas tienen que estar haciendo. Al momento de ya llegar a los ocho años, mucho de nuestro desarrollo del cerebro, de las cosas que hacemos, ya están puestas. El chiste es afrontarlo desde pequeños y muchas veces como padres, no sé, don Cheto, si le pasa a usted, como padres de familia, pues no queremos tener ningún problema con nuestros hijos y muchas veces decimos, bueno, me espero tantito, me espero tantito. Estas cosas se tienen que afrontar desde temprano. Doctor, también a muy temprana edad en un bebé, es verdad que ya pueden ustedes detectar, por ejemplo, cosas como el autismo, porque yo escuché a una mamá diciendo, si le hablas al bebé y no te presta atención o haces un ruido y no voltea, puede ser señal de que el bebé puede ser autista. Es más complicado que eso. Definitivamente cuando una persona que está sufriendo autismo le hablamos y no responde o hay un ruido y no veas. No reacciona. Pues puede ser parte de esto, pero muchas veces empezamos a ver ciertas cosas del desarrollo de cómo se socializan con las familias, cómo hablan desde los nueve meses y realmente podemos dar un diagnóstico arriba de los dos años de edad. Entonces, si hay, por ejemplo, mucha familia que han tenido problemas neurológicos, familia con autismo, podemos realmente empezar a ver que nos tenemos que preocupar desde antes para hacer eso. Y justamente hay muchos centros regionales en muchos estados que pueden ayudarnos a hacer el diagnóstico y también ayudar, ayudados por el pediatra para poder hacer eso. Sí, doctor, porque si se agüita uno también como padre y no ver que su hijo no hay un. Y ahorita, pues ahora, obviamente hay, pues mucho acceso a la salud. Más información también. Yo recuerdo en esos tiempos que antes allá en los pueblos, pues ya como nacías así, ya te iba. Básicamente ya te iba así. Yo después ya muchos años, un día estaba en la casa regando la yarda así y pensé, dije, había habido una plática sobre el autismo, ¿no? Y cómo se trabajaba con niños autistas y como padres de familia lo que hacían y los comportamientos de los niños. Me entró un veintote, me cayó un veintote, ya muchos, ya de grande, y dije, ¿cuántos morros autistas no habría en los pueblos? Claro. Como que me cree, que nunca supieron, nunca se les dio un diagnóstico, que nunca escucharon ni siquiera la palabra autismo en su vida. Nomás le decían, no te decían, está higroso. Ajá. ¿Higroso? Está higroso. Así decía uno. Sí. O está malito, decía, no más está malito. Está higroso. Ajá. Por ciertos comportamientos, ¿no? Y era autismo. Hay cosas con las que nacen los bebés y detectados a tiempo, ¿se pueden corregir? La preciosura de esto, del autismo prácticamente es una manera que el cerebro aprecia la información y la expresa. Entonces, muchas veces tenemos que encontrar esa parte. Al momento que ponemos en terapia y damos esas herramientas a nuestros niños cuando están chiquitos, puede ser una gran diferencia, porque es terapia de cómo ser de socialización, de cómo comportarse con otras personas más, la parte del habla, porque lo más interesante del autismo es que un gran porcentaje de los niños que están sufriendo autismo son genios. Son niños que matemáticamente son impresionantes. Inteligentes. Que se memorizan prácticamente, aunque aquellos que se acuerdan de la sección amarilla, que se pueden aprender una sección amarilla. Y muchos de ellos no es, es todo un grupo de personas que nosotros, si le damos los utensilios que necesitan, pueden encontrar su súper. Lo que pasa es que por lo general solamente su cerebro pone atención a un tipo de cosas y no a todo en general. Eso es más como el déficit de atención. Ok. Pero puede tener un componente de eso. Lo que termina pasando es que la manera que ellos aprecian los sonidos, por ejemplo, o las sensaciones son muy diferentes, o también, por ejemplo, que no les gustan ciertas sensaciones en la boca. Entonces, son muy piquis en la manera que comen. Puede pasar un ambulante que realmente suena como si fuera una bomba nuclear. O por otro lado, si tienen una sensación de una camisa que es mucho más dura de la que ellos están acostumbrados, simplemente sienten que se están quemando. Entonces, estas sensaciones, las sensaciones las podemos realmente modificar y para que estén bien. No, y aparte hay gente que es hipersensible y que no tiene que llegar a que tenga que ver con autismo o algo así. Hay gente que tiene hipersensibilidad a la luz o al sonido, Carmela. Neta. La Carmela, tú haces esto y ella hace algo así. ¿Le molesta? Ella lo escucha muy acá. Ya. Sí, también a la luz. O sea, ella siempre le está calando el sol. Tiene una hipersensibilidad también a la luz. ¿Eso nunca la saca? No, yo la saco. Parece que parece Drácula. ¡Ay! Le compró un lentezones perrones allí. Le compró un lentezones de Terminator. Ya cuando sale llena lentezada, sí. ¿De Silvia Pinal? De Terminator allí. Le dije, hasta la vista, baby. Por lo mismo, por lo mismo. Oiga, doctor, pues tener en cuenta y tener, pues aprovechar los accesos que tenemos a estas cosas que pueden ser desde una libre edad, pero que son cosas con las que se pueden vivir y tener una vida plena de los niños también, ¿no? Completamente. Por eso es importante, si tenemos como padres de familia, esa sensación de algo no está funcionando. Bajen la aplicación de la CDC. Buenísima. Es CDC Development. Es buenísima. Y está en español y en inglés. Y también pueden ir con su pediatra comunitario para que de esa manera ustedes puedan tener esa conversación. Y la caminada, ¿cuándo tendría que ser un momento para decir, ¿hay un problema o ya me tengo que preocupar? Buena pregunta. Es todo un puente. Empezamos justamente gateando, luego moviéndonos y alrededor del año de edad, hasta los 14, 15 meses, es cuando ya queremos que estén dando sus primeros pasos. No queremos que sean maratonistas, pero mínimo que estén dando sus primeros pasos. Si esta concatenación, este puente de cosas no está sucediendo, hay que poner atención. Si ya pasó el año y el niño no gatea, ¿me preocupo? 100%. ¿Oh, sí? ¿A qué año, a qué edad me tengo que preocupar que mi hijo no pronuncie bien las palabras? Eso va a depender mucho. Hasta los cuatro años seguimos teniendo ciertas cosas. Podemos hasta poner así justamente problemas de la lengua y tartamudeo. Eso puede ser normal hasta los cuatro años y muchas veces hasta al invertir palabras o algún tipo de cositas por el estilo. Tengo una pregunta. El tartamudeo, ¿sí que menciona usted de esto normal todavía a los 44, 45 años? Como el chino. Sí, se le... Lo podemos ver después. No, el chino, el chino, cuando se puso los de burra, ahí Jondi... Le valió madre. Le valió madre y todo ahí. Y los tiene muy bonitos, pero... Porque se hablaba bien. Nunca escuchabas ahí cuando trae los frenos... Padres y pablina rubio. ¿Cómo dice? ¡Arriba México! ¡Vamos todos! Estamos todos aquí. Oye, doctor. Tengo una pregunta personal. Dígame. ¿Y usted cómo está así guapo, galán? Hay que reconocer que de galán a galán... Cuando llega una mamá, solté anoche a los perros ahí. ¡Ay! Que él es casado y él es súper respetuoso. ¿Qué te pasa? En este momento nos vamos a ver. Ya nos vamos a Ferrari. La chica Ferrari. ¿No le ha visto el six pack al chino? Parece una cajita de pan hawaiano. ¿Los de Thanksgiving? ¡Eseganle a los hawaianos! ¡A ver! ¡Eseganle a los hawaianos! Yo quiero preguntarle algo al doctor. Él como doctor debe saber las cosas que sí son reales físicamente. Quiero que nos diga si es real o no. ¡Eseganle! ¡Eseganle! ¡Que los enseñe! ¡Que los enseñe! ¡Que los enseñe! ¡Anda! ¿Dónde enseño mi panza? ¡Los colchones bimbo! ¡Andale! ¡Los colchones bimbo! ¡Todos hay que sellar la panza! ¡Todos! ¡Es lunes! ¡Mira! ¡Mira! ¡No lo voy a hacer! ¡Ahí te va! ¡No lo voy a hacer! ¡Mira el doctor! ¡No lo voy a hacer! ¡Andale chino! ¡No lo voy a hacer! ¡Que lo vayas! ¡Ya todos nos encuéramos! ¿Vas? Doctor Elan Chapiru, gracias por estar con nosotros. Se perdió de los hawaianos, ¿eh? Se perdió de los hawaianos. La próxima semana. Hoy no va a haber canción por respeto. ¡Doctor Papi! ¡Doctor, doctor, papi! ¡Doctor, papi! ¡Doctor, doctor, papi! ¡Ay! ¡Ay! ¡Doctor! ¡Ay, doctor! ¿Tú crees que es usted bien? ¿No es el número uno en Uganda, señor? No, 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 no. ¡Regresamos! ¿Qué, qué disfiguros? Si le llegan mamás, lo echó la sabiduría. ¡Ay, qué te importa! ¡Señan los hawaianos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Halao, señores! ¡Buenos días! ¡A la Y! ¡Wahans! ¿Eh? ¿Qué? ¿Cien por ciento en vivo, hijo? Oiga, aquí en Estados Unidos hoy se piden dulces, ¿no va? No, estúpida mañana. No, es el 31 Chinel Condi. Me extraña tanto perro año en el Norte Valley. Se ve que no salgo. No, lo que me preocupa es que tienes dos hijos y no tienes idea cuándo es Halloween. No, sí, es que yo me acuerdo que en México salíamos toda la semana, ¿no? ¿Nunca salieron ustedes toda la semana? No. Yo nomás Halloween. No, nomás sí se acelera. No, en México se piden... Ahorita ya también las razas de Halloween nada. No, pero pidiendo dulces, ¿no? Hasta en el rancho. En la saucea de Michoacán piden dulces, el 31 de... No, sí, en México sí se pide, pero se dice que toda la semana en México yo no me acuerdo. No, pues qué chido, está tan pobrecito su rancho que pusiera puro pedidor allí. Sí, no. Allá mínimo creo que sales... Sí, el 30, 31 y el primero. No, 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 ¿qué? Pues, ¿qué eran los niños de mamá Rosita o qué, güey? No, hijo. ¿En mi rancho o no? No. ¿En mi rancho o no? Bueno, no, eso nomás sale una vez. A lo mejor tú eres bien pedichilla, andas queriendo el diario. A mí el chino lo que querer es diario. ¿Apañar algo? No me van a dar dulces, hijo, ya, no, por los difuntos. Creo que el tal dos, ¿no? No, güey, o sea, el primero y el segundo ya empieza lo del Día de los Muertos, pero no pedías dulces. Sí, yo me acuerdo que pedía dulces. Bueno, tú también, este también es otra generación, ¿para qué me estoy peleando con él con respecto a ello? A ver, mande un mensaje en las redes. No, a lo mejor pidías calaverita, ¿no? El día primero y el día... No es lo mismo. ¿Qué es calaverita? Pues es lo mismo. Pues calaveritas quedaban como que te daban tu dulce, como una forma, pues, también de... Hacías tu calabaza y ibas y no me da copere para mi calaverita y pues te daban dinero. O algo así. Porque mi chino era marzo y yo estaba copere para mi calaverita. ¡Otra vez tú! Cada fin de semana. ¡Otra vez tú, así en el portal! ¡Otra vez tú! Nomás buscando este pretexto. Bueno, ¿y esto qué? No sé. Pues no sé, tú fuiste el que saliste con eso. Ok, pues ya, no digo nada. No saquen a sus niños, ya. Ah, ¿por qué no? ¿Por qué no? Oh, pues, yo sí lo saqué. Las fiestas fueron el fin de semana. A ver, Halloween, salir a pedir dulces aquí en Estados Unidos es el 31, o sea, mañana. Mire, ya me mandó, si eran tres días en Nesa. Por eso, pero allá contigo. La neta, pues es que en Nesa se andan acá pidiendo, ¿qué onda? Saca la calaverita ahorita te filerejo. Exacto. Ya se la sabe. ¡Saque la calavera! ¡Saque la calavera! ¡Saca la calavera, mi perro, te carga! Y para la otra vas a andar allí, te van a andar poniendo altar, hijo. ¿Tú dirás qué? ¿Tú dirás qué? Pues ahí en el rancho de este dicen que tres días. Allá sí, tres días, ¿verdad? Sí. No, no, ya sé de dónde le viene el chino. Ya quedamos, que son gusgos. ¿Y luego qué? Mira, cierto, aquí en Guanajuato, tres días a pedir dulces. ¿Qué ovole? Pero, ¿de dónde sacaron esa? Se retiro lo he dicho. Sí, aquí me están mandándome, si yo me acuerdo, dije, ¿cómo weis no? Pero era Halloween nomás un día y los otros días de los angelitos y el día de los muertos. Mire, Juan Carlos, chino, en Autlán, Jalisco, se pide desde el 29 hasta el 31. Ah, no se han pasado. Ah, qué ovole, si yo me acuerdo que se pedía más de un día. ¿Y cuál es el punto de andar de pedir chica? Pues que te den cosas, hija, también, pues. ¿Y que fuera Navidad? Bueno, pero pues para, porque en el rancho no vas, me pide un día. Mire, este amor, dice, sí, era el 31, el 1 y el 2. Qué ovole. Entonces, a tercer tradición de pueblos. Sí, pues a lo mejor sí, ¿verdad? Pero tú ibas a hablar de otra cosa, ¿no? No más que el chico se le dio a la... Pues sí, no más eso se atrabancó, ya sabes. A ver. Oigan, viejo, pues resulta que se volvió viral la historia de una familia que, pues básicamente la mamá tuvo que demandar a sus hijos porque ya eran cuarentones y todavía no se salían de su casa, viejón. Me recordó a lo que usted está pasando en estos momentos con encarnación y, pues ya sabe su situación. Resulta que la señora, pues ya tiene 75 años de edad, viejo, y tuvo que acudir a, pues recurrir más bien a una demanda porque aparte de que sus dos hijos, orgatones de 40 y 42 años, seguían viviendo en su casa, no ayudaban en las tareas de la casa y ni siquiera con los gastos, pa' molarla. Entonces se volvió viral esta historia de que, pues no se querían salir estos güeyones y ninguno de sus hijos cuenta con trabajo. Sin embargo, ellos querían, no querían darle... Bueno, más bien, sí trabajan, pero no querían darle ni un quinto a la viejona, como diciendo... No, pues entonces está bien que les digan, ¿saben qué? ¿Cómo no se van a estar mochando aquí? ¿Va pa' afuera? Pues qué güey. No, ¿cómo no se van a estar mochando con su jefa? Pero yo... Mira, vale, yo tengo una... Critíquenme si quieren. Critíquenme. Critíquenme si quieren. Pero los padres no tienen que andar pidiéndole a los hijos. No. Uno tiene que... Si uno tiene que salir, le dio no. Sí. No. Sí, uno tiene que estarse mochando con ellos. ¿Usted cuándo demanda a sus hijos? ¿Demando de qué? ¿Para que le ayuden? ¿No está oyendo ahí la noticia? No, ¿cómo creen? ¿40 y 42? No, porque ellos tampoco son así como exigentes. Pero bien... Le echan humildad, comen lo que hay y todo eso. No, pues sí. Le echan humildad, comen lo que hay y todo. Se acoplan, ¿eh? Se acoplan, se acoplan a nuestra vida, ¿verdad? Pero no ha pensado usted que lo mejor... No, pero lo peor es... Es dao y arrepujado. Pero con el simple hecho de ya no pagar renta mínimo, que se moche unos 300 dolaritos para la semana. Yo sí creo y sería un buen tema ese de si le tienes que cobrar renta a tus morros. Mis papás no me cobran renta, pero yo sí pago billes. Después de... ¿Porque tú te comiste solita, hija? Sí. Ahí está. Pero aparte, por ejemplo, ahí, ¿qué es hija única? No, güey, pero si yo quisiera ser por eso, yo también haría concha y no pago nada. Siento que ella puede ser concha y no así concha. Bueno, sí puede ser, pero me refiero que ahí, si fueras hijo único, a tu hijo le vas a dar todo. No, pero... No necesariamente. No, no lo digo en mala onda, o sea, al contrario, pues ahí a lo mejor... Pero si tus hijos... ¿A qué edad ya si siguen viviendo contigo hay que cobrarles? Pues en cuanto tengan su jalecito ya. Que se responsabilicen por algo, ¿no? Algún bill. Y es en muchos de los casos, no en todos, porque yo también conozco familias que... No me vale a querer mandar a los chiquillos a trabajar desde chicos para que aportaran al hogar. Yo creo que debe ser más simbólico, ¿no? Como enseñarle la responsabilidad. O sea, sí hay familias que dicen, no, no, ¿cuál es simbólico de la... Nada, que aporte, porque aquí no va a estar viviendo ya gratis. Está bien, lo respeto, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que el principio debe ser simbólico. Como decir, a ver, tú tienes 18 años, Chinel, ya trabajas en el Maidona, Obviamente yo como tu padre, yo no sé otros papás. Y no que se quiera usted bien y que usted mal. Pero yo no te voy a cobrar una renta entera. O sea, no te voy a decir aquí, yo quiero aquí mil mil trescientos a las mes. No, pues no. A lo mejor, obviamente, pero sí quiero que te hagas responsable y que sepas que ya no va a estar tan bajito el canasto de gordas. Claro. Te cobro una renta simbólica. A lo mejor te cobro los ochocientos que te cobrarán en cualquier lugar, pero te cobro un quinientón y obviamente no te cobro la comisaria, ni la loa, ni el agua, ni el gas, ni ese tal. Mire, yo pienso que sí deberíamos de hacer encuesta al rato, viejo. La neta sí se aprende. Me acaba de mandar un mensaje una morra y dice, eso está pasando con mi suegra. Dice, tiene un hijo de 50 años. Dice, no se anima ni siquiera a bajar un galón de agua. Dice, no paga nada y aparte, quiere comida especial y mi suegra tiene ya ochenta años de edad. Pero sus carnales, a ver, ¿qué está ahí de nosy? No, ella es la cuñada. O sea, el hermano de su esposo. Por eso, ella que está ahí de nosy. Que su carnal le diga a su carnal, va, tú ponte en pilas, pues, ese. ¿Qué la giras? Pero viejo, yo siento que ya en ese rollo también es de los papás. Mira, te voy a decir cómo, yo tenía un carnal que andaba en malas, así era borracho y la, ¿sabes cómo lo calmé? Según yo, ¿verdad? No lo calmé de mal, ¿sabes? Pero sé que no funciona la taqui directo nunca. Y ¿sabes qué le dije yo? Oye, Vale, ¿y tu plan cuál es, pues? Como lo dejé que él solito se matara. ¿Cuál es tu plan, pues? ¿Cuál es tu tirada? Así dile a tu que le diga a su camarada. No lo regañes de no ser espanada, vale, madre. Dile en buen plan. ¿Y tú de qué la giras, pues, Vale? ¿Cuál es tu tirada a corto, mediano y largo plazo? A ver qué dice el guato. Ferrari, ¿tú de qué la giras? De comerciales, que ya nos vamos. Y seguimos escuchando a Don Cheto. CNN tiembla al escucharnos. Jorge Ramos, siente pasos en la azotea. Y ni los reporteros de Reuters están tan informados. Prepárense para ir al lugar de los hechos a recibir la información más precisa. Bueno, no sé si aquí la va a recibir, pero hacemos lo que se puede. ¡Bienvenidos a Notichet! ¡Bienvenidos a Notichet! ¡Bienvenidos a Notichet! En este 30 de octubre, el chino haciendo su café, caminando de charrito como él suele caminar. ¡Me acompaña Giselle Bravo! ¡Presente, señor! ¡Me acompaña la Ferrari! ¡Qué hora anda bien contenta tú que saqué tú! ¿Qué le dieron? ¡Eh! ¡Good morning! Si la morena pide, dale. ¡Ay, García Solís también me acompaña! ¡Qué horrible suéter que traes! ¡Parece que te quedó chapopoti! ¡Ay! ¡Parece panza de burra, así como de favorito el güey! ¡Claro que no! ¡Es una sudadera de mi amigo mexicano aquí de Los Ángeles! ¡Ajá! ¡Que se llama Juan! ¡Está padrísima! ¡Está chida el hombre de la de esa pedrosita, como panza de burra, así como... ¡Luego brillosa! ¡Como que entre... ¡Como que entre... ¡Parece piel gris! ¡Te hicieron especial a mí! ¡No, tiene como una pintura! ¡Como fría tu... ¡Como fría tu culebra, así! ¡Como fría! ¡Te compras una chamara de piel chafa! ¡Ay, el otro! ¡Cuándo ya se te hizo viejita! ¡Es nueva y me la acaban de regalar! ¡No, sí está perra! ¡Se llama Juan! ¡Te vieron la cara! ¡La marca y me la... ¡La perra no la marca! Y además, está hecha especial para mí, a mi medida y todo. ¡Ah, mira qué bonito! ¿Cómo te explico que regalada y te vieron la cara? ¡No, está chida! ¡Ay, es otro! ¡Chino, juega! ¡Esta sudadera está mejor que cualquier cosa que tú traes puesta! ¡Mira, tú... ¡Tú ves de criticar, Chino! ¡Yo que tú de moda no hablaba! ¡Ah, ¿por qué no? ¿Por qué traes la barba toda negra y no te haces un feida que se te pierda aquí con el... Pues porque necesito ir a con un barbero... Porque estás bien blanco aquí y acá tú prietote. No, necesitas nomás la tres, la dos y la uno. ¡Mira, y ya te cortaste las cejitas, ¿ah? ¡Ay, finalmente! ¡Ay, bien, bien! ¡Ay, bien, bien! Hoy tenemos hartas noticias. ¡Ay, yo tengo unas bien fuertes! ¡Oye, notiche! ¡Señores, ya se sabe y ya se supo que mis calzones son de la Conasupo! La zona costera de Acapulco perdió 63% de sus inmuebles. Ahorita les digo qué tan destruido está. ¿Está bien? ¿Cuánto tardará la reconstrucción en Acapulco? Se va a ir para atrás cuando les diga... ¡Tá bien! Dicen que el tiroteo masivo de la semana pasada pudo haber sido evitado. Le tengo todos los detalles. Además... En Los Ángeles, mientras la gente o los trabajadores de la zona hotelera están en huelga, los hoteles dicen, no se preocupen, ahorita contrato inmigrantes. Le tengo los detalles. Oye, como que... Si hay como... Como que traen unos ruidos. Yo pensé que estaban festejando algo. No me acuerdo por cuál pasé y en Long Beach estaban... ¡Eh, ta, ta, ta! O tienen ya... Sí, como huelga. Hacerolas y así. Como que es para no... Para... Pero ya llevan tiempito desde la pandemia muchos en huelga, ¿eh? Sí, que es lo que pedirán todos. Pues, better salaries. Oh, ok, ok, ok. Así está la cosa, vale. Lo que pasa es que cada vez los hoteles en la zona del sur de California están más caros y ellos vieron aumentos en las tarifas de los hoteles, pero no en ellos. Oh, no, pues no. Y ya, se metieron con la unión y bolas, don Cuco. De hecho, ya tú llegabas a un hotel en el sur de California y el cuarto no te lo limpiaban si no decías. Y además, el room service cada vez estaba peor, no te llevaban nada, no había ni agua, ni café. Antes había agua, café, hasta te ponían ahí guris y ya es... Nada, hasta las toallas estaban sucias. Bueno, dale, pues... ¿Y tú cómo sabes tanto? No, de pasaría si las dejas, ¿tá bien tú? ¿Tá bien tú? Es la verdad. Donde se quedaba el saí, el chino, estaba la señora que limpiaba y le decía... ¡Ay, hijo! Yo soy una persona muy limpia. No, yo ya sé, pero a las toallas le huelen las patas. Ah, eso sí. ¡Ay, hijo de... Así, así. Con suerte, alfado a la señora con la cinco de mandil. Bienvenidos a la noticia, vale. No, entonces eso es... ¡Está bien! No, no, no está chido. No está chistoso, pero un poquito, sí. ¿Qué? ¡Pagaron un dineral por ver a Checo Pérez! ¡Les duró 17 segundos! ¡La neta, sí estuvo el segundo! ¡Les duró 17 segundos el boleto! ¡Qué pobre de mi paisano! ¡Ey, de todos hemos visto a Destaping, viste a Lando Norris, viste a este... La gente que se distrajo porque fue por una bebida, ya no lo vio. No, no lo vio. Sí se vio bien, güey. Salí en cuarto lugar, buena posición. ¡Qué güey! Sí, estuvo, sí. Y él dijo, fue el ímpeto, dijo el ímpeto. ¿Usted cree que se puso nervioso? No, el vato dijo, de una vez aquí saliendo a rebaso y para irme adelante, para que la raza se prenda y aprovechar, pues ahora sí que está en tu casa y la emoción. Y le falló la rebasada y vámonos. ¡Déjese al altito! Si no, ¿de qué va a hablar? No, no, está bien, pues. Yo, como dije, ¿qué pasó? ¿Cómo que ya? ¿15 segundos? ¿Cuánto? Abrir y agarrar de ojos. No, agarrar así como, ¿qué onda? Niños llorando y todo. Pues, ¿cómo no? No, boletos de 40 mil, 50 mil pesos. Bueno, ¡está bien! ¡En los espectáculos! Muere actor de Friends, Matthew Perry. Se ahogó en su jacuzzi. No hay indicios de drogas ni de crimen, asegura la policía. Nodal y Kazoo causan sensación en Guadalajara. Y Silvia Pasquel estuvo desaparecida y en plena recuperación tras Otis. Manda comunicado y abre refugio para mascotas. Le tengo los detalles. Comenzamos. Esto. Esto. Esto es Notichet. ¿Sabe por qué estaba preocupada su familia, señor? Porque no puede caminar después de lo que le pasó ahí en Roma. Se la trajeron de Roma casi, casi en silla, no, no casi, en silla de ruedas, con la pierna y la rodilla rota. Se fue a recuperar a su casa en Acapulco. Y su edificio quedó destrozado. Entonces no se podían comunicar con ella, pensaban lo peor. Oh, por eso, ¿verdad? La recámara de ella, del edificio donde vive Silvia Pasquel, haga de cuenta que quedó el puro cascarón. El puro cascarón. Ni muebles, ni ventanas, ni nada. El puro cascarón. ¿Y ella sin poderse mover? Pregunta sobre la infraestructura de Acapulco. ¿Ya son lugares ya de años de construcción? Muchos no, hay muchos nuevos. Y hay muchos renovados también. Pero también hay unos muy así como nomás un puro parapeto, güey. Haz de cuenta que, y esto se hace también en Ciudad de México y en grandes ciudades. ¿Cómo parapeto? Es puro parapeto, un puro parapeto. ¿A qué significa? Un tenlevo, un tenlevo. Un tenlevo. Mira, haz de cuenta que yo tengo un edificio y departamento. Sí, sí. Que data de 1950. Ok. Entonces, allí yo hago un puro parapeto. ¿Qué significa? Nomás rasuro la fachada y le pongo una fachada modernuquis. Claro. Pero lo de atrás está igual y lo de abajo y lo de todo eso está igual. Entonces, hay mucho parapeto, güey. Es nomás un tenlevo. Porque es tú. Oh, mira qué bonito el edificio. Usted sabe que en Ciudad de México es al revés. ¿Cómo? Le dejan la fachada vieja para que se vea bonito. Y lo que hacen es renovar todo adentro del edificio. Oh, no sabía eso tú. Sí. Bueno, pero en Acapulco había mucho parapeto. Bueno, sí, no lo digo. Por eso, cuando viene el agronazo, les tumba su casita de... Pues allí el parapeto. Otra cosa que están descubriendo el servicio inmobiliario o la gente que se dedica a bienes raíces en Acapulco es los edificios de la zona costera y las casas no están construidas para huracanes. ¿Y cómo no construyes una casa que prevenga huracanes cuando estás en una zona de huracanes? No. Yo conozco a un experto en bienes raíces. ¿Sí? ¿Quién? Un señor que hace la yarda ahí en la casa. Las raíces de los árboles y todo eso te lo... Pero eso no es bienes raíces. ¿No? No. It's real, like real estate. Real estate. Bienes raíces, like real estate. O sea, bienes raíces, no es de raíces de los árboles. No. ¿Y real estate qué es? La venta de casas. Compra ventas. ¿Y por qué real estate? Si el estado es otro y real en eso también no tiene sentido, vale, una ni otra tiene sentido. Vamos a hablar ya de las noticias. Se enoja usted como si yo le hubiera puesto el nombre. Cuando estate el estado es estate. ¿O es estate? Y es, sí, ya. ¿O con E? Ajá. Ok, este. Señores, la zona costera de Acapulco, hablando de eso, pierde 63% de los inmuebles. Los que no están destruidos, están dañados y otros mínimamente afectados, pero no se escapó, ninguno se escapó, vale. Como quiera que sea, llegó Otis y arrasó la zona costera de Acapulco. 63% de sus construcciones quedaron inutilizadas. O sea, están unas más de la mitad. El impacto del meteoro en todo el puerto con vientos máximos de 270 kilómetros por hora dañó 157 kilómetros de calles y caminos, 187 kilómetros de carreteras primarias y secundarias, así como 98 kilómetros de líneas de electricidad y telefonía. Las imágenes satelitales del sistema Copérnicos de la Unión Europea dibujaron estos mapas donde ilustra la gravedad de los daños. Ahí se dieron cuenta cuadra por cuadra los destrozos que causó el huracán de categoría 5. Un huracán que decían, viene despacito, ya subió a 2, ya subió a 3 y ya todo mundo se fue adormido de que iba a llegar a categoría 2 y durante el lapso de la madrugada, en cuestión de horas, ya era categoría 5 cuando pegó. Solo duró como 25 minutos el arremangui, como 25 minutos el arremangui, pero conejo, conejo, conejo. Según los análisis, afectó directamente a 580 mil habitantes del municipio guerrerense. Entre los destrozos en la zona costera se incluyen 494 hectáreas del aeropuerto y 8 puentes y pasos elevados. Hombre, pues ahí anda ya el gobierno y toda la cosa. Se han reportado 48 fallecidos, 43 en Acapulco, 5 en Coyuca de Benítez, conforme a testimonios que se recabaron por algunos diarios de alta circulación. familias retiraban todavía los cuerpos de sus allegados del servicio médico forense, pero siguen desaparecidos algunos y obviamente hay falta de horas y todo, y muchos no encontraban carrozas fúnebres, por ejemplo, y se llevaban a los muertos en taxis o en carretillas porque no había carrozas fúnebres. Bueno, dejó inservibles a condominios, sí, entre el 80% y hasta el 90% de ocupación al año, es lo que tenían más o menos los condominios de Acapulco, ahora quedaron inservibles después del huracán Otis, lo que representa pérdidas millonarias a los dueños y los administradores de los mismos. Hay apartamentos de renta y de todos los que hay, no más, algunos son pérdida total, uno nomás está intacto, y es el único que tenía seguro, el que no le pasó nada, los demás no tenían y chú. No, mancha. Curiosos, ¿no? Datos curiosos. ¿Cuánto va a durar más o menos la restauración de Acapulco? Bueno, señor, la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción, así nomás, a una según, dijo que en cinco años es lo mínimo que tendría, que duraría la reconstrucción una vez más de Acapulco después de Otis, cinco años, bajita la mano. Si no hay incentivos federales, puede tardar más. Si al gobierno federal le interesa reestructurar Acapulco, lo puede hacer en un año. Según estos vatos, estos dijeron, así a ojo de buen cubero, dijeron, te va a costar la reconstrucción de Acapulco entre ocho y diez mil pesos el metro cuadrado. No. No, pues estamos hablando de... Millones ya, viejo. Y eso, sin contar, pues, lo que está viviendo ahorita con la ayuda de la que no llegaba y no llegaba. Hombre, hay como que ayer ya como se vieron ya videízos, ya están repartiendo en algunos lugares, pero sí quedaron abanicando un par de días allí muy fuertes. ¿Y por qué nuestro AMLI bebé no decía nada? No, pues, según estaban mandando, pues, gente, mandando raza y mandando cosas. ¿Quién sabe? Adelante, Giselle Bravo. Bueno, mientras tanto, viejón, a pesar de que el cuerpo de Robert Card, que fue el sospechoso de los tiroteos que acabaron con la vida de dieciocho personas el pasado miércoles en el estado de Maine, y sabemos que fue encontrado en el interior de un camión de basura, el caso parece lejos de terminar. Resulta, viejón, que acaba de revelar la policía de Maine que ellos ya habían sido alertados el mes pasado sobre amenazas por parte de un reservista del ejército estadounidense que llevaría a cabo el peor tiroteo masivo en la historia del estado. ¿No? Una de una serie de señales de alerta que les dieron a ellos. Sin embargo, dos jefes policiales también dijeron que a mediados de septiembre se envió una alerta a nivel estatal para estar atentos a este individuo. O sea, ya tenían los datos de él, viejón, después de que el instructor de armas de fuego amenazara a su base y a sus compañeros de soldado. Pero después de intensificar las patrullas de la base y una visita a la casa de este individuo, pues, encontró ninguna señal de alerta. Obviamente, pues, ahorita la gente está indignada, viejo, porque están revelando esta información y dicen que pudieron haber prevenido esta masacre. El sheriff del condado, cuya jurisdicción incluye la casa de Cord, dijo que la reserva del ejército avisó a su departamento en septiembre sobre estas amenazas del reservista. Pero bueno, como no le encontraron... O sea, que ya sabían que el vato andaba ahí como que... Pero como no le encontraron nada en su casa, pues, ya no les dieron seguimiento, pues. Pero eso es lo más triste de esta situación. Bueno, adelante, Chinel Conde. Señor, vamos a hablar de la huelga en los hoteles de Los Ángeles. Debemos recordar, o bueno, más bien, les voy a contar la historia de Norelis Vargas, una venezolana de 39 años de edad que llegó, obviamente, inmigró de Venezuela. Está viviendo en una misión ahí en un lugar junto con su esposo y sus cuatro hijos, que ya lleva cuatro meses ahí. Y obviamente dijo, bueno, pues, ya voy a ir a buscar trabajo. viejo, salió y se fue a buscar trabajo en los hoteles. Llegó al Hotel Sheraton, el 4 Four Points by Sheraton. Y buscó trabajo aquí en el centro de Los Ángeles. Vio gente afuera en la huelga y dijo, bueno, pues, voy a preguntar. Pues, la contrataron, viejo. En corto. En corto. Entonces, lo que está pasando, o debemos recordar, como dijo Zaid, es que más de 15 mil trabajadores comenzaron las huelgas hace aproximadamente 60 hoteles en el sur de California a principios de julio. ¿Qué pasa? Ahora, están pidiendo mínimo 30 dólares la hora para trabajar en los hoteles. ¿Cuánto andan ganando ahorita? ¿No sabes? No, no sé cuánto estén ganando. No, no me dice la cifra. ¿Usted qué opina? ¿Está bien que una persona gane 30 dólares la hora? Porque muchos están en contra. Por ejemplo, me manda un mensaje a un vato y dice, es que también están pidiendo 30 dólares la hora para limpiar y para atender camas. Dice, oye. Pero, manche, si es una bombiza limpiar los cuartos. Sí, pero ¿cuánto? ¿30 dólares puede ser que cuando ya empiece a ganar alguien que tuvo el estudio? Si una persona que limpia casas te anda cobrando de cientos y tantos, 200 dólares, ¿y cuánto se puede tardar? Imagínate ellos cuántas horas se la pasan en bombiza y no es nomás un cuarto o dos. O sea, estás hablando de pisos. Y no te puede tocar gente limpia todo el tiempo. Es que tendríamos que ver cuánto están ganando ahorita. Exacto. Y es, pues es un detalle. Están ganando dos y piden 30 a lo mejor ahí. Ah, yo pediría 40. ¿Qué onda? Pero es que si te pones, por ejemplo, tú estudias y te traes tu maestría y dices, oye, me van a pagar a 30 a la hora, ya no gano a 20, a 30 porque estudié. Y viene el del que limpia los hoteles y va a ganar a 30. Pero, pues es una bombiza. No, claro, claro. Por eso están debatiendo el salario. Entonces, ahorita lo que está pasando es que están agarrando inmigrantes, los están agarrando por trabajo temporal. Y obviamente, pues ahora el fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles ha iniciado una investigación sobre las condiciones de trabajo de los inmigrantes contratados en los hoteles. Vamos a asegurarnos de que se investigue a fondo. Será una investigación justa e imparcial. Y vamos a ir en contra de todos los hoteles porque esto que está pasando no está bien. No es justo que tengas trabajadores que tienen unión y que te estés afando de tus responsabilidades como empleador, contratando a otra gente, dándoles trabajo temporal. Y hay que ver cuánto están ganando estas personas que están trabajando. O sea, que cuáles están hasta pagando menos, ¿no? Pero por el otro lado, es que si no hay un acuerdo, pues sigue habiendo personas que llegan demanda del... Entonces, ¿cómo va a sacar el jale allí, no? Entonces, agarras para apuntar a las otras mientras llega la huelga. Exacto. Porque son temporales, entonces, bueno, ya se abrió una investigación. Vamos a ver. Ah, por eso es que el ruidazo es eso, como para que no estén a gusto los que están... Sí. Claro, pues son hoteles. Así que la gente se queje del ruido. Sí, porque si llaman es una huelga con pancartas, no pasa nada. Pero si hace ruido, ya es... Sí, pues son hoteles. Acuérdense que ahí es silencio. Y no está más barato el cuarto porque está el ruidazo. Debería, ¿no? No, hombre, ya están recaros. ¿Sí? Sí, ya los hoteles, ya hasta agarras un motel 6, ya son de 100 bolas para arriba. ¿Y tú cómo sabes? Eh, no me han contado. Sí, tú qué bueno, chino. Tú muy bien porque tienes que recabar información de donde sea. No, sí, ya. Ya, porque eso ya no es lo que eso es hacer un buen periodista chino. ¿Are you kidding me? Oiga, por ejemplo, fui aquí al motel de aquí, estaba cerquita. No, hombre, es de 120 y... Es neta que estás presumiendo eso, güey, neta. O sea, la Ferrari está barato. ¿Tú por qué sabes o qué? No, es que no ve que cuando falté me fui para Fresno y una noche ya... Estás quemando, ¿eh? Nomás te digo que te estás quemando. Ay, fui a visitar a familiares. No te entera. No te tienes que quemar. Pero yo, por ejemplo, cada que yo voy a un concierto... ¡Eres el amor! ¡No, no, Chó! ¡No, no, no! Yo le digo que cuando yo vivo en Santa Clarita, si voy a un concierto en el Downtown, yo me quedo en un hotel ahí, yo no me voy a regresar hasta mi casa. ¿Por qué no? Porque todo... ¡Ay, mami! ¡Súper! ¡No! O sea, super mensaje. No, si yo voy a... Si yo voy a... A Natham. A Natham, a Disney, yo me quedo allá. Pero no está lejos. Tú pones a un amor inmediato. Yo voy a tomar y a pasármela bien. No voy a andar ahí preocupándome. Bueno, está bien, pues, dichoso el árbol que dio de distintas flores, pero nunca dio la foz, que fue lo que más me agrada. ¿Eh? Regresemos, pues, con los de Porsche, con el señor Agapito Padilla. 17 segundos, o como dijera el chino, 20 segundos duró Checo Pérez en el Gran Premio de México. Como dijera mi abuela, tanto pa... Ahorita regresamos. Continuamos con... Don Cheto. No le gusta que le digan a Agapito. Iba a ser futbolista, pero se fregó la rodilla. Pasó por el tráiler, pero lo suyo, lo suyo, es ser jefe de escritorio y dar aquí los deportes. Con ustedes, Tito Padilla. En Don Cheto al aire. Agapito Padilla, deportes, hijo, 17 segundos. Y un gran perdido para los que jugaron a ver a Checo. ¿Cómo estamos, Tito? Exactamente, Don Cheto, 17 segundos, nos quedó más de un la felicidad, porque en la primera curva que Checo Pérez quiso ser un poco agresivo, digo, en el argot del automovilismo, el ser agresivo es ir más allá, intentar cerrar más pronto la curva para poder entrar él solo en la curva y poder empezar a tomar y avanzar, más que nada en la carrera. Le fallaron los cálculos, se le pasó por ahí a la CERN, el de Ferrari, le salió de la pista, se le quebró el alerón, o sea, todo le salió mal, todo por querer iniciar. Dijo él, lo intenté, intenté ser un poco más agresivo e ir, pero bueno, pues la cabeza en alto, hombre, la cabeza en alto, vamos a ver, a ver de qué está hecho la próxima semana, vendrán para Las Vegas, vamos a ver, a ver qué, a ver cómo está la situación y esperarla acá de este lado, ¿Vas a ir a verlo, Tito? Pues vamos, vamos a estar pasando por ahí, sabes de que Gisela está muy, ¿cómo te diré? Va a haber mucha Guardia Nacional, va a haber mucho policía, mucho del Ejército, porque van a resguardar mucho eso, o sea, si no tienes boleto físico, o sea, que tengas, o tengas ya, este, es lo que he escuchado, ¿ok? O tengas ya las reservaciones en hoteles que dan hacia, hacia la pista o hacia el arranque, no te van a dejar pasar. No te quieren ver parámpulos alrededor, Doris. Sí, sí, exactamente, va a estar sumamente resguardado, dice la carrera acá en Las Vegas, por lo que ha pasado, ya ves lo que, todo lo que ha pasado de este lado y, pues la verdad, digo, por una parte está bien, pero que no tenga boleto físico, que ni siquiera se acerque por ahí, por eso no, de la Tropicana y Las Vegas. No te hagas los ojitos del lado así como que de a ver quién está ahí, porque no va a ver quebrada. Bueno, ¿y quién ganó, pues? ¿Quién subió al podio y ni supe ya? Se lo subió, ya sabes, oyento, Verstappen otra vez va, sigue haciendo de las suyas, rápidamente, casi en la, no me recuerdo si fue en la cuarta vuelta o en la quinta vuelta, cuando ya había rebasado a los, a sus contrincantes y llega en primer lugar y pues Verstappen se lleva otra vez el primer lugar, así ahí en, no lo miró, hasta con, ya este, sombrero charro, este, este fue el señor Verstappen, ¿eh? Ya una vez que cuando Checo chocó dije, me voy señores. No, no, únicamente fue usted, don Cheto, no sé si miró algunos de los, de los, este, a redes sociales, muchísima gente ya en cuanto ya nominaron a Checo Pérez, empezó a ver a sus papitas, sus hot dogs y empezaron a retirarse, Ay, pero sí que gacho, no, que gacho por Checo, pues, ¿verdad? Pues, dijo que pues el ímpito lo hizo hacer eso, pero que no funcionó. ¿Qué más, Agapito Padilla? Oye, América Monterrey, Tito. Don Cheto, feo, feísimo, a primera hora le han dado una tunda, y ahí no se puso tan feo, se puso feo a la chiva, porque fueron cuatro por cero, le ganó Tigres bien, lo no, pero después lo de, lo de, lo de América, que también gana tres goles por cero, pero la verdad, entre que empujones, entre que, que si los de la América provocaron muchas cosas ahí, que bueno, Ryan, también estuvo provocando, según algunos de Monterrey, le estuvo hasta recordando a la mamá, a pesar de que iba ganando, hay bastantes cosas que están por ahí, pero pues, Don Cheto, y pienso yo, y usted debe de darme eso, lo que pasa en el campo de juego, que se quede en el campo de juego, señores, ya se acabó, ya nos batieron también a la chiva, se acabó, y hasta ahí que llegue, ¿para qué más consecuencias? Dígame. Tito Padilla, Ira, yo siento que Gallardo no lo lesionó a propósito, pero sí siento que sí le, que sí le dijo, te voy a, te siga haciendo mi esas jaladas, porque lo andaba bailando. Mire, uno que ha jugado fútbol, sabes, sabes que cuando estás jugando, y un vato te baila, o se burla de ti, tú dices, ahorita le vas a bajar vara, es normal. Tienes razón, tienes toda la razón, chino. Ahora, porque así que digas, se juntaron en Monterrey, para ir a dañar a los del americano. Ahora, sí se dijo que gente de la banca, sí les dijo a los muchachos, vayan con todo, y quebrinos a los bojones. Pero así se dice en el fútbol, vamos con todo, meta el apato, québralos, pero no, realmente no vas a quebrarlo, pero si te están bailando. Estoy con el chino, estoy con el chino, esa es la calentura, cuando estás diciendo las cosas, lógico, eres, trabajas en el mismo, haz los mismos trabajos, pero ya en la calentura, lo que se dice en la banca, por eso le digo, lo que quiere, lo que se haga en el campo, quede ahí, o sea, muchas veces la calentura te llega a ser tonterías, en pocas palabras, la verdad. Bueno, ¿qué más, Agapo? Hablamos de hockey. Todo esto sigue en primer lugar, las águilas de la América, aunque a uno nos duela, me incluyo, pero todo empezó en Obregón, no, se te acuerda, el viernes empezó la jornada, le ganó uno por cero a Pumas, no quería recordárselo al chino, pero sí, perdió Pumas, Mazatlán, tres goles por cero, le gana a los Gallos Blancos de Querétaro, Cruz Azul le gana, extra, 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 Cruz Azul ganó, uno por cero a León, cuatro por cero, ya les dije, le mete Tigres a Chivas en su propia casa, Pachuca y Puebla empatan uno a uno, Monterrey cae tres goles por cero en casa, ante los Águilas de la América, el día de ayer, únicamente tres partidos, tres goles por uno, le gana el doctor Luca al San Luis, cinco por uno, le gana Santos a Juárez, y cierra la jornada, Atlas perdió media semana, y pues vuelve a perder contra Cholos Quintos de Tijuana, dos goles por cero, sigue en primer lugar, Don Cheto, las Águilas de la América, de la tabla general, ¿qué le parece? Ahí anda la churriente con todo, con todo el América, ¿qué más Agapit Padilla? El clásico. Juegos Panamericanos, Juegos Panamericanos, este, pasó a pesar de a otros, parecía Monterrey, Uruguay, allá en los Juegos Panamericanos, porque ya le aventaban escupitazos y patazos a los, de la selección sub-23 de México, porque los dejaron en el camino, ya tenemos rival, nada más y nada, Brasil, Don Cheto, Brasil. Está bien, para que se foguen los chavalos, eso, los partidos. La verdad que, si quieres ser campeón, es que enfrentar a lo mejor, así es que, ahí está también, las femeninas también tienen ya rival, Argentina también va a ser, las muchachas del fútbol femenino, también van a ser, van a ser, van a ser las dos grandes nombres de Sudamérica, se enfrentan a México, ya el de la tía, en el fútbol. Y ya para terminar, Don Cheto, bueno, pues, rápidamente, algunos de los juegos, sobrecentes de la NFL, el día de hoy juegan los Raiders contra los Leones, los malosos Leones a las 5 de la tarde, pero, extra, extra, los vaqueros de balas, 43 a 20, le ganan a los Rams, también, este vikingo, le gana 24 a 10 a los empacadores, vuelven a caer los 49, San Francisco, ¿qué le está pasando a los 49, 31 a 17, entre los vengadillas, tenían un juego parejo, pero después, ya no sé, algunas cosas de la defensa, y nos batieron, bueno, este juego, 38 a 31, le ganan los comandos, y pues, de esta manera, los cargadores de Los Ángeles, 30 a 13, le ganan a los Osos, ahí está, Don Cheto, el día de hoy, por los malosos, ¿qué le pasa? Harto de qué platicar, Tito Padilla, este, en la serie mundial, pues, va empatado a dos, a una, va empatado a uno, hoy está el tercer juego, ganó el clásico, el Real Madrid, al Barcelona, Jules Bellingham, le van a ganar, también uno de los premios, que se van a dar, donde Messi se va a llevar, el Balón de Oro, eso también sucedió, Tito, tus redes sociales, Ijín, Tito Padilla, 7, 4, todo su espacio, Tito Padilla, Deportes, en Facebook, Instagram, también Twitter, bastante información deportiva, yo me voy, me voy, me voy a romper, me desaparece quien digo, Fuga Deportes, Tito Padilla, regresamos con espectáculos, regresamos con Don Cheto, Si hablamos de gritos, exageraciones, pleitos, chismes, rumores, y comentarios sin confirmar, estaríamos escribiendo el siguiente segmento, aunque el día que solo dice información confirmada, los espectáculos, con Zahid García, en Don Cheto al aire, señores, ¿qué es lo que pasa en el mundo del espectáculo? Saicín, larín, tirín, tirín, quichiringunguinguinguinguinguinguinguingunguinguinguinguinguinguingue. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha, aquí en Estados Unidos, y más allá de las fronteras, en este lunes de seguir rechinando el catre, semana cumpleañera, y vamos a festejar de aquí hasta Thanksgiving, aclaro. ¿ Hospital cumpleaños? and yo... ¿Señor? no, 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 hasta que no estemos hablando del pavo, es mi cumpleaños. ¿Cuándo cumplis? El sábado. ¿El domingo? El domingo. Eso de... Qué bueno. Feliz cumpleaños, hijo, que te la puedes muy bonito. Pero se festeja tu día y se acabó, ¿eh? No, 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 no. Yo quiero que me felicite el domingo, que me vuelva a felicitar el lunes, que regresemos. ¡Ah, no! ¿Qué? 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 No, no. Sigue hip hop. Comidas, viajes y estas celebraciones todo el mes no va a decir... En tres semanas no va a decir, ¿sigues festejando? Sí. Sí, hombre, qué enfado, güey. ¡Bienfado de Dios! Buenos días, señor. Oiga, vamos a iniciar con la terrible, la terrible noticia del fallecimiento de Matthew Perry, 54 años, el actor de Friends, sin lugar a dudas, señor, yo creo que una de las series más famosas del mundo. Oh, Fren. Yo nunca la he visto, te voy a ser sincero, pero sé que existe. Y si sé que existe sin haberla visto, es que es muy famosa. Diez temporadas, señor, y además, las diez temporadas la gente se quedó con ganas. La verdad es que todos los protagonistas, los seis protagonistas, siempre les ha ido súper bien y además es uno de los actores mejores pagados. Sí. Matthew Perry era de los pocos que no había consolidado una familia ni una esposa. Él tuvo muchos problemas. Tuvo muchos problemas para consolidar una relación. Y el rollo es que llegó la policía y cuando llegó, ya estaba muerto. Lo identifica la policía como un accidente acuático. ¿Por qué? Porque está relacionado con ahogamiento. Él se ahogó en su jacuzzi. Se ahogó. Encontraron medicinas recetadas, ninguna droga ilícita, pero ojo, sí encontraron ansiolíticos, antidepresivos y relajantes musculares. Cualquiera de esos tres señores de la policía mezclados con una copa de vino pueden ser fatales. Te duermes. Mira, te voy a decir. Andaba una vez yo en el agua de Camecuaro. Muy bonito, por cierto. Un paraíso en la tierra, el agua de Camecuaro. Y entonces allí, ahí se ha ahogado bien harta gente. Bien harta gente se ha ahogado. Entonces yo me aventé, yo me aventé y le dije a un vato que de los de ahí le dije, hoy tengo miedo a ahogarme porque aquí se ahoga mucha gente. Me dijo, sí, señor, pero aquí se ahogan porque se meten borrachos. Ya borrachos. Dicen, a que sí llego a la otra orilla y te ahogas. Entonces lo que voy es una persona en estado etílico en el agua se puede ahogar hasta en un, hasta donde si te da la cintura te ahogas. No, y además quiero y repito, señor, quiero aclarar. No tuvo que haberse puesto borracho tomándose media copa de vino que es alcohol y el vino tinto o el vino blanco es el que menos alcohol tiene. Media copa de vino tinto o blanco mezclado con cualquiera de las medicinas que le acabo de decir, ansiolíticos, antidepresivos o relajante muscular puede ser fatal. Como le pasó a Hislayer, el guasón, a Hislayer. No es Hislayer, Headlayer. Hislayer, pues a Hislayer, pues, Hislayer, el guasón. Bueno, la cuestión es que obviamente están diciendo que no encontraron drogas, no encontraron ningún crimen en el domicilio, no estaba ni golpeado, ni había ningún indicio de que había sido maltratado. Él había subido mucho también del alcoholismo y de la droga. Sí, señor. Entonces, a lo mejor esa malilla lo llevó a caer en ciertas represiones, porque ahí te va. Una persona que usa, pues, algunas drogas, cuando las deja, se le viene la ansiedad, un millón. ¿Ya ves, Chino? ¿Tú qué tanto quieres ser famoso sobre todas las cosas que conllevan? ¿Para qué quieres la fama? La fama no es para cualquiera, Chino. No, pues yo no soy cualquiera, cálenme, cálenme. Además, 54 años es más o menos la edad del Chino, imagínese si estaba joven. Ay, ¿cuál es mi edad? 54. Uy, chino, le ganabas por 10. Digo, te ganaba por 10. Señor, yo gracias a Dios. Sano, tú eres un vato muy sano. Y les voy a hacer una cosa. Sí. Chino es una persona muy sana. Sí. Sana babichi. Ok. Correcto. Pancho Barrasazo, ahí está. No, Coy, hace falta el fe de aquí para que se vea bonito. A ver, Señor, por otro lado, quiero comentar que este fin de semana causaron locura y conmoción en cualquier lugar donde se presentaron Casú y Nodal en Guadalajara. Anduvieron presumiendo chamaco, modelando por todos lados de la mano. Qué enamorados se ven, señor. Sí, ¿verdad? Sí. Qué bonito por ellos. Me da mucho gusto. Y no sabe el cariño que le tiene la gente a Casú, porque obviamente Nodal es una persona muy querida en Guadalajara. Él es muy profeta en su tierra. Va a estar ahí visitando a la familia. Anduvieron de restaurantes. La abuela Culeca, el abuelo Culeco. La verdad, muy contentos con la niña. Sí, qué bonito. Él estuvo, se presentó allí, ¿no? En las fiestas de octubre. En las fiestas de octubre. Sí, también le fue muy bien. En el Palenque. En el Palenque, lleno non. Ok, qué bonito. Lleno non. Gran espectáculo. La verdad que sí, señor. Por otro lado, quiero comentarle, resulta ser que Silvia Pasquel estuvo desaparecida durante más de una semana después de lo que ocurrió en el huracán Ortice en Acapulco. Recordemos que ella se fue a Europa a la boda de su nieta. Sí. Tuvo un accidente fuerte en Roma donde se le quebró una rodilla y parte de la rabadilla. Sí. Porque a veces... Silvia Pasquel. Sí. Se regresó a México prácticamente en un avión de ambulancia, pero sí muy resguardada y de... ¿Resguardada de qué, güey? ¿Ni quién la va a pelar? Señor. Resguardada de su salud, señor. Ah, no de la seguridad. No, yo que le estaban ayudando. De hecho, de hecho... Ya resguardada. De hecho, en uno de los aviones, señor, como ella tenía que venir con la pierna arriba... Sí, pues su patita. No su patita, su pierna. Su patita, pues mala. Bueno, sí. Ella, pues le acomodaron ahí el sillón en primera clase para que la pierna viniera alta, etcétera. Su patita alta, sí. Desde que llegó a la Ciudad de México, inmediatamente se la llevaron a Acapulco para que ahí pudiera recuperarse. Sí. Silvia Pascal vivía el 80% de sus días en Acapulco. Mira. Mira, pasa el huracán Otis, ven las fotografías y los videos de su edificio y era el puro cascarón. El cuarto de Silvia Pascal quedaba hacia el mar, ni muebles había. Todos los videos destrozados, peló en el lugar. Si ella no podía caminar, no contestaba el teléfono, no había señales, no había nada. Imagínese la preocupación de su familia, de su nieta que anda de luna de miel, de su hija Silvia Estefani Salas, que no contestaba a la Silvia Pascal, imagínese. Sí iba a contestar, pero no alcanzaba a llegar al teléfono. Sonaba y ella acá en otro lado, pues andaba, pues, andaba, pues, manco. No sonaba, señor, no había señal. Ahí voy, espérense. Y así, como con la patita mala. Bueno. ¿Qué llegó a hacer eso cuando tenía teléfono en casa que decías, ahí voy, como si te fueran? Entonces, logró la muchacha, la muchacha de servicio, ir a comunicarse ahí a un lugar donde tenía teléfono para hablarle a la familia de Silvia, decir, ¿estamos bien? Está bien ella, nomás no se puede mover su patita. Así es. Y además, yo no sabía, señor, que la gente no podía salir de Acapulco. Las carreteras alrededor estaban cerradas. Sí, estaban cerradas, estaban, pues, bloqueadas. Hubo mucho de la vi. Sí. Fuerte. Y abrió, eso sí, un refugio en su escuela, en la Ciudad de México, para gatos. ¿En la escuela ella? Sí, una escuela de actuación, de actuación. Ah, de actuación. Y en la Roma, y tiene un teatro muy bonito, Silvia Pascal. Sí. Es una gran actriz, señor. Sí, es. Ahí, sí. Oye, pero sí facturó para tener todo eso, ¿no? Sí, claro, claro. Ella es una de las actrices que más ha trabajado en la televisión. Sí, soy Said, y aunque le pese al mundo. No, el mundo, de verdad, ni cuesta. Sí, vale, de verdad. Sí, soy. Ni nos hace 50. Ya, caga. Don Cheto, al aire. Si te interesa la compatibilidad con Sagitario, sabes que Tauro es buena en la cama. Y que a Pisis le encanta el drama. Estos son los horóscopos de la semana. Con José y Zahías, en Don Cheto, al aire. Señores, una hora más del programa. ¿Cómo estamos, amigos de León Guanajuato? Saludos y abrazos. Oiga, ¿puedo mandarle un saludo antes de que... Sí, Chino, adelante, hijo. Es que anduve a control remoto, estuve... Así te hubieras quedado... Sí, a control remoto, para pagarte cuando queramos. Para quitarle la batería cuando queramos. Vamos. Fue un cómodo, me dice, Chino, mándame saludos a las ocho. Y ahora le puedes, saludos para Irving, dice, de Isla... Isla de los Cedros. Yo no sé dónde sea Isla de los Cedros. Pues investiga. Me acuerdo que me dijo, ay, creo que Don Cheto debe conocer Isla de los Cedros. Dije, ah, bueno. A mí me dijeron que mandara saludos a los plomeros. Me lo encontré allá en el Valencia Mall a una familia. Según Isla de los Cedros, ¿qué no es en El Salvador? Según yo, según yo. Isla de los Cedros. No, en México. Trabaja en una compañía de vidrio, Roberto Esquivel. Ah, no, Michoacán. Isla de los Cedros, Michoacán. Michoacán. Cedros Town, Cedros Island. Isla de los Cedros. En Baja California. Pues Roberto Esquivel, puro Michoacán, así me puso. A lodos. Bueno, ya podemos ir a lo nuestro. A ver, Gisela, ven para acá, chiquitita. Este... Cedros Island, dice que es en Baja California. Pues quién sabe, Vale. ¿Por qué traen las gareñas calientes? Ay, porque me las... Me quemates la cara. Me quemates la cara. ¿Y usted por qué se me acercaste? Pues tú te me acercaste. Ya que viní, ya que viní. Podemos ir ya con José Isaias. Sí, lo que te iba a decir, Vale. Cedroscopos. ¿Cómo estamos, José Isaias? Buenos días. Hola, muy buenos días, Don Cheto. Pues estamos bien, felices y contentos. Iniciando semana, Don Cheto. Y pues recuerde que mañana, Don Cheto, es Año Nuevo Wicca. Año nuevo para la gente que nos dedicamos a todo esto. Y tenemos que limpiar la casa, Don Cheto, para que nos vaya bien en todo. ¿Qué le parece? Oh, entonces, limpiar la casa. De brujear. De brujear, del Año Nuevo Wicca. ¿Y qué es Wicca? Así es, Don Cheto. Wicca, Don Cheto, es una religión pagana que aparece allá por los celtas. Es que, Don Cheto, todo está mezclado y todo está combinado. ¿Por qué? Porque los celtas en aquellos tiempos, allá en Irlanda, este día es cuando inicia el año y nace esta religión wicca. Y era donde venían los muertos a visitar a sus parientes. O sea, que está todo relacionado. Acá nosotros lo celebramos el día primero, pero los wiccas y los paganos y todos esos los celebran el día de mañana. Entonces, de ahí es donde sale todo lo del Halloween, que desde entonces, Don Cheto, ya se ponían máscaras para espantar a los espíritus. Ya a Estados Unidos le da una nueva versión y es, bueno, es Halloween. Pero todo viene desde los celtas, Don Cheto. Oh, desde los celtas, claro, claro, desde los celtas. Ahí en Irlanda, que son celtas, estuvieron como quien dice ahí en Irlanda. Y bueno, lo que se hace es que mañana se limpia la casa para recibir el año nuevo. Porque acuérdense, nosotros nos regimos por el calendario gregoriano, que es el año nuevo, el primero de enero. Pero los que se rigen por calendario mágico, calendario wicca o celta, esto mañana en la noche para amanecer el día primero es el año nuevo para ellos. Entonces, hay que limpiar la casa. Ahorita vamos a dar horóscopos que van a quemar en su casa para poder recibir ese año y que les vaya bien, Don Cheto. Y nada, nada perdemos el hacerlo, Don Cheto. Ok, entonces, hoy viene el horóscopo con qué quemar en su casa. Así es. Yo mañana voy a quemar un palo. ¡Invita! ¡Palo santo! ¡Pero sí, palo santo! Pues eso, pues es que me puso una cara y yo... Pero espérate. No sabemos si te toca un palo. Vamos a ver qué te toca. Sí, yo sé, es que te toca. Ah, se pende el signo. Sí. No, yo quemo palo santo. ¿Y cómo se llama? ¿Salvia? ¡Pesh! Ajá, yo lo quemé ayer. ¿Puedo ayudarte a quemar uno allá en tu casa? No. ¡Vamos a...! ¡Mire, me está albureando! ¡No, es que también te pones de pechito! Pero es que yo estoy hablando bien y este está de sus puercadas. También tú. Vamos con ella, ¿con qué? Con Aries. Don Cheto, una pregunta. ¿Por qué lo quemó ayer, Giselle? ¿Ayer? ¿Quién sabe por qué lo quemaría? Pues, ayer... ¿Sabes qué, bebé? Es que yo supe que la luna estaba en Tauro. Entonces, ayer me agarré limpiando toda la casa. Con palo santo. Sí, me limpié con palo santo y aparte... Fue su compa que se llama santo. ¡Ay, cállate, estúpida! Oye, ¿qué no? ¿Qué no? ¿Fue de lo de San Judas Tadeo? ¿También? No, Don Cheto, no se me revuelvan. No tiene nada que ver eso mismo. Se equivocó. No, Giselle se equivocó porque debería de haber quemado y limpiado el sábado que fue luna llena y eclipse. O sea, fue luna llena y eclipse en Tauro. ¡Ay, usted lo quemó en el día equivocado! O sea, lo quemó en el día equivocado, Don Cheto. Pero todavía tienes oportunidad. Mañana debes de hacer esta limpia y también quema la salvia y quema el palo santo y no hay ningún problema, pero te equivocaste nada más de un día. De día. Ah, bueno. De día, nada más uno. Bueno, comenzamos ahora sí, bebé, con el signo de Aries. Así es, nos vamos a ir con el signo de Aries. Para Aries, la energía que va a estar en movimiento, esta energía wicca, estará directamente ayudándote en todo lo relacionado con seguridades, con autoestima y con estado de ánimo. Y te va a dar un empuje para que seas más seguro tanto en tu persona como en la toma de decisiones. O sea, esta energía te va a ayudar a ti. Y para ti el ritual que debes de hacer es trata de quemar ramas o florecitas de lavanda y esto que sea después de que se meta el sol. Todos los saumerios que vamos a dar a cada uno de los signos, que sea después de que se meta el sol. Ok, entonces en la banda, para los amigos de Aries. Aries, seguimos con los doritos, Tauro. Así es, seguimos contigo, Giselle Tauro. Esta energía de Samaín, que la conocen como Samaín, te ayudará a todo lo relacionado con las finanzas. Es tiempo para empezar a planear tus gastos de cierre de año y no olvides prender hojas de laurel y de esta manera te rendiré el dinero como tú no tienes una idea. Entonces tú, amigo de Tauro, trata de quemar hojas de laurel. Laurel para los amigos de Tauro. Oye, bebé, y nomás lo prendo así como en una ollita o en una cazolita o como. En un saumerio. Sí, si vas a quemar, por ejemplo, tú que acostumbras quemar salvia, pon salvia, pon las hojas de laurel y pon el palo santo, prende estos y el humo que se concentre con todas esas... O sea, si puedes quemar un palo, pero con laurel. Ah, ok, va. ¡Horrarre! ¡Vámonos con Géminis! Así es, nos vámonos con Géminis. Esta energía te va a ayudar a reflexionar y aclarar ideas. Todos mis geminianos deben de cerrar el mes despojándose de todo lo negativo y redirigir su vida en todos los aspectos posibles. O sea, y estamos hablando cerrar del año de mañana, no de diciembre para enero. Además, debes de evitar pensar cosas negativas. Por ejemplo, no me rinde el dinero, no me va bien. O sea, debes de aclarar ideas, quitar cosas negativas de tu cabeza y el ritual es, debes de quemar cáscaras de ajo. Para todos mis geminianos, cáscaras de ajo y pasar el humo por toda su casa. Eso está interesante, cáscaras de ajo para el signo de Géminis. Ahora vámonos con cáncer. Así es, nos vámonos con todos los amigos de cáncer. Esta energía te va a ayudar a expandir horizontes. Deja de pensar en pobreza o en carencia o estoy estancado. ¿Por qué? Porque es tiempo de que pienses en abundancia, en éxito, en triunfo. O sea, todos los decretos positivos. Expande tus horizontes. Y el ritual es, prende incienso de sándalo. Esto es importante para mis amigos de cáncer. Incienso de sándalo, que es el más común, es el que se encuentra con mayor facilidad. Esto es bueno, bonito el sándalo. Leo. Así es, nos vamos con Leo. Los leones del Zodíaco deben de aprovechar esta energía huica para mirar hacia adentro, hacer una introspección. De qué es lo que hiciste, qué estás pensando hacer. Y también realmente, y esto es importante, saber qué es lo que te produce esa alegría. Y qué es lo que te hace feliz, Leo. Porque estás cerrando el año y estás triste. Estás con las pilas bajas. Entonces, debes de buscar qué es lo que te hace feliz o qué te produce esa alegría. Y deja de preocuparte por los demás. Ahorita la prioridad eres tú, Leo, y tú trata de quemar hojas de albahaca. Albahaca para el signo de Leo. Albahaca para Leo. Virgo. Nos vamos con todos los amigos de Virgo. Esta energía llega a ti en el tiempo perfecto de romper todas las barreras. ¿Qué crees? ¿Qué has venido construyendo tú? No culpes a nadie, ya que tú eres el responsable de todo lo que te sucede. O sea, nadie te ha puesto trabas ni el pie en tu trabajo, ni nadie te ha hecho esto. Tú eres el que has ocasionado y es momento de romper estas barreras y trata de quemar mostaza negra. Esto es importante. Y la mostaza negra también a mis amigos de Virgo les va a traer dinero. Entonces, trata de quemar por ahí semillitas de mostaza negra. Oh, te sientes. Ni sabía que existía la mostaza negra. Yo tampoco. ¿Libra? Sí. Así es, nos vamos con Libra. Todos los libranos tendrán un pequeño percance familiar, un problema familiar. Pero al ser Libra, van a salir muy librados de todo esto. Eso sí, deja ir las cosas que te están afectando a ti. Déjalas ir, no te enganches. Y ese percance familiar del que estamos hablando, que se va a presentar máximo en dos semanas más, vas a salir librado. Así es que, Libra, no te preocupes. Y el ritual para ti es quema ramas de romero esa noche, la noche de Halloween. Muy bonito el romero. Escorpión. Nos vamos con Escorpión. La energía wicca te traerá, ¿qué crees? Como siempre, lo que te encanta y lo que te apasiona. Sensualidad y pasión. Así es que aprovecha esto que te ayuda a fortalecer relaciones de pareja. Y las personas solteras tendrán la oportunidad de empezar a mover esa energía para encontrar su alma gemela. Y para ti, Escorpión, el ritual es quema canela. Canela para la pasión y la sensualidad. Oh, canela para los de Escorpión, para la pasión y la sensualidad. Sagitario. Nos vamos con Sagitario. Para todos mis sagitarianos, esta energía te va a beneficiar con todo lo relacionado al trabajo, a negocios, todo lo que tenga que ver en el lado financiero. Y te va a abrir también caminos de esta energía que viene. Y tu ritual es quema semillas de calabaza. Ahorita que está muy de moda la calabaza por Halloween, quema estas semillas y pasa el humo por toda tu casa, mi querido Sagitario. Está buena esa, las semillas de calabaza, así ya tostaditas. No se las va a comer, señor. Las van a... No me las puedo comer yo, papá. Es energía huica que venga a mí. Don Cheto, don Cheto, dijo, diga, Isaías dijo que quemara la semilla, la cáscara de calabaza y la semilla, usted se la come. ¿Qué le parece? Eso planeaba ser, bebé, no creas. Capricornio. Así es, nos vamos con Capricornio. Energía Capricorniana les va a ayudar esta energía que viene el día de mañana a cambiar pensamientos, por lo que podrían estar pasando situaciones que no los deja avanzar, don Cheto. Los Capricornios ahorita con el eclipse que hubo y la luna que hubo el sábado, va a haber que todo, va a haber trabas, no se dan, puede recibir malas noticias de algunos trámites, pero la energía de mañana en la noche va a limpiar con todo esto y el ritual para mis Capricornianos es, ahí sí, Giselle, que quemen palo santo. Capricornio, palo santo. Capricornio, palo santo. Acuario. Nos vamos con Acuario, esta energía marcará un antes y un después. Esta semana inicia un comienzo de vida, de mucha reflexión y de paz interna y siéntete orgulloso de lo que has logrado, mi querido Acuario. Y para ti el ritual es quema cilantro seco y pase el humo por toda la casa y también, Acuario, el cilantro seco, aparte de limpiar tu casa, te va a traer abundancia económica. Oh, qué bonito, que están muy bonitos todos, José Isaías. Falta uno más, Giselle. Así es, cerramos con Pisces, esta energía muy favorable para ti, la cual los va a invitar a todos mis Piscianos a empezar a preocuparse por ellos, Don Cheto, ya que dejen de ser. Ya desde la semana pasada se les viene diciendo que ya es tiempo de ver por ellos y como dicen por ahí, Don Cheto. Que el universo, si tú no haces caso de las recomendaciones del universo, el universo te va a poner en tu lugar. Entonces es tiempo de que veas por ti y de esa manera ya vas a poder ayudar a los que te rodean, si no, no. Y el ritual para ellos es traten de quemar salvia o mejor conocida en Estados Unidos como Sage, para que esto limpie y reciban un nuevo año huícado. Sage, ¿cuál es? ¿El que dice Saje? Sí. Saje, sí. Saje, esa mera. Salvia en español. José Isaías, thank you very much in Sinaloa, ¿vale? Ahí estamos en contacto. ¿Cuáles son tus redes sociales, Josep Asayas? A quien se le pasó su signo, Don Cheto, estamos ahí en Facebook. Se van a estar posteados los horóscopos y que me sigan en todas mis redes sociales como José Isaías Esoterista, Don Cheto. Cuídese mucho y mañana feliz año nuevo. Feliz año nuevo también con todo su conocimiento. Huica, druida, aquí con nosotros. José Isaías, ¿regresamos con qué, Vale? Con la encuesta. ¿De cuál? La que le dijo Giselle. ¿Cuál era? ¿La de los hijos de edad? Sí, debido al caso de que una señora tenía a sus dos hijos cuarentones que todavía vivían en casa y no se querían salir y no querían aportar nada, pues los terminó demandando. La pregunta era como, ¿cuándo es bueno cobrarle a los hijos renta y esa jale? Y usted había dicho que nosotros los hijos que vivimos en casa de papás también nos tenemos que mochar, o sea, de que... Sin que nos estén encoraleando los jefes. Exacto. Ok, bueno, entonces vamos a eso. Se le debe a los hijos... A la vida le va a quedar. ¿En qué momento los hijos tienen que aportar a la casa de los papás? Vámonos recios. Ocho, dieciocho, cinco, seis, tres, diez, cincuenta y cinco o las redes sociales de Don Cheto al aire. Don Cheto. Oiga, familia, resulta que esta señora demandó a sus hijos porque no cooperaban en su cantón. Ya los vatos estaban cuarentones y trabajaban y no se mochaban con nada. Entonces, si subirá la noticia y nosotros empezamos a acomodar nuestras opiniones por ningún lado sobre en qué momento los hijos tienen que aportar al cantón. Yo dije que el hijo tiene que aportar cuando empiece a trabajar. Juanito Torres, Don Cheto, que está escuchándonos en este momento, dice... A mí me parece que si tu hijo decide no ir a la escuela y decide trabajar, en ese momento tiene que aportar parte de su sueldo a su casa. Muy bien. En el momento en el que decide dejar de estudiar. Si va a dedicarse, enfocarse a estudiar y la escuela es su prioridad, lo apoyas como padre. Sí. Pero si ya dices, ya no voy a hacer high school, ya no voy a hacer college y me voy a quedar de huevonzazo en la casa, pues te pones a trabajar y empiezas a aportar. Oye, y aquí están muy acostumbrados los morrillos que aunque vivan en casa y trabajen, ya tienen su part-time aunque estén estudiando. O sea, aquí el anglosajón les dicen babaya a los 18 y... Sí, el gabacho los corre, los corre de su casa. Ya, it's time for you to move on. You gotta fly away, you cannot be living here. Dice, don Cheto, cuando los hijos empiecen a trabajar, cuando tienen que empezar a aportar, no importa la edad que tengan, algunos trabajan a los 16, otros más grandes, pero cuando trabajan, que aporten. Y que aporten basado en lo que ganan. Tampoco está bien que un papá le quiera quitar, le quiera poner una tarifa que sea imposible y para el morro y se queden sin dinero. I agree. Ok, está bien. Dice otra persona aquí, Cristina, dice lo mismo, que trabajen cuando empiecen a trabajar, pero pueden ayudar al menos con un bill. El chiste es que tengan esa responsabilidad. Al cumplir 18 o saliendo de la high school, ya deben ser independientes, claro. Si siguen estudiando y una carrera y esa carrera es costosa, se les hace el paro. Pero si no, sí tienen que apoyar con un bill. Señor, yo ganaba dinero desde los 8 años y empecé a... ¿A poco sí? ¿Cómo te explotaban? ¿Cómo te explotaban? No, señor, porque yo empecé a trabajar en el sistema michoacano de radio y televisión. Me pagaban muy poquito. Creo que ganaba como 2 mil pesos, un rollo... O sea, estaba... ¿Y eso era poquito? Sí, al mes, señor. Ah, al mes. 2 mil pesos al mes era muy poquito. O sea, literalmente alcanzaba como para los camiones y otras cosas. Pero después ya me metí a McDonald's a los 14 y ya recibía un sueldo porque yo era ahí de los chaquillas, la verdad. Sí, claro, pues andás con el manager. Pero... ¿Qué? Se metió a una estación de radio. Manager 93.8. Lo que quiero decir es que en mi casa, por ejemplo, nunca me cobraban nada, pero desde niño todo lo que yo quería me lo compraba yo. Tus He-Mannies y tus Thundercats. Tus Barbies. ¡Calla! Tus He-Mannies y tus Thundercats. No, las Barbies, los Ken. Yo a mí me gustaba... ¿Tenías el caro de la Barbie? A mí me gustaba He-Man y Thundercats. Y esa ahí... Y Shira. Y Shira. Y lo sentaba en el carro de la Barbie. Aquí dice un morro viejo, dice... Buenos días. Dice, yo tengo 20 años viejón y todavía vivo con mis papás. Yo pago la propiedad de renta. O sea, I'm thinking about HOA, ¿no? ¿Es el property? El HOA. Ajá. Dice, la comida y la luz. En total pago como 450 dólares al mes. Y la neta, no me quejo viejón porque cuando... Si es que me llego a independizar, va a ser como tres veces más de lo que ya pago. Pues es que también ahí el morro solito, él tiene que saber, hey, deja, deja que se me suelte la mano. Yo era... Yo he sido una persona que no he servido yo para nada en mi vida. No estén de acuerdo conmigo, por favor. Sí estamos de acuerdo. No estén de acuerdo, que no estén de acuerdo. Sí estamos. Pero a mí... ¡Uh! ¿Qué esperanzas que me anden arriando a mí para ayudar a mis jefis? Dios me libre, Dios me libre. Solito y ya sabía, yo ya agarraba la perra honda desde niño. Desde mi primer chequi. Ahí le va, jefa. Ahí le va, jefa. Ahí le va, jefa. ¿Eh? 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 I agree. No, yo... ¿Tú cómo eras con tu jefe? ¿Te soltaba la mano o de vez en vez? No, se me soltaba. Porque también tú, Vali. No, pero es que depende de la situación. Yo, por ejemplo, les digo que la situación, afortunadamente, de mis papás, nunca era de que necesitaran dinero de nosotros. Pero yo, por ejemplo, a mí se me suelta la mano de que yo me los llevo... Yo, desde que yo tengo uso de razones, yo me los llevo de vacaciones. Creo que yo todavía... Tenía yo 21 años y yo ya les había pagado a ellos las primeras vacaciones completas a los dos. O sea, yo nunca les he dado dinero para mantenerse porque ellos no necesitan. Mis papás tienen más dinero que yo. Pero... Pues sí, pues sí, pues sí nos lo has dicho. Pero, pero... Permita tus votos. ¿Y este leyito? ¿Cómo se siente leyito para un nuevo amor que entre en su vida? A lo mejor ahí no has conseguido. Le estaba buscando a un empresario turco, no necesariamente... Le voy a decir a mi abuelita, ¿eh? Alguien que aporte más. ¿Aporti? No, que quite. No, que quite. Ok, dice por acá, don Che, ¿cómo está? Mi nombre es este... Yai, a ver si me lee. El momento en que reciban los hijos, cheque, es momento de enseñarles para que vean que nada es gratis. Así me hicieron conmigo, ok. Pedro Calderón. ¿Está bien? Nomás aquí está la tarifa por vivir aquí bajo este techo, baby. Ok, está bien. Uno tiene que tener en cuenta la edad donde se le imponen los valores de trabajo. Y esa es la edad que empieza. Gustavo Gómez. Dice esta morra, debería de ser un delito castigar a los padres que le regalan todo a sus hijos. Cuando un hijo ya tiene 18 años, le estás robando la experiencia y la sabiduría de resolver sus problemas. Los padres solo están haciendo a sus hijos que se bloquean de ideas para resolver sus propios problemas. Entonces, a lo mejor como los 18, ¿qué? ¿Tenemos que poner una edad o qué? Yo digo que 18 todavía... No, 21. Para mí 21 todavía es como que ya, mi hijo, ya, 21 ya. Pero 18 todavía estás medio, güey. Aunque digas que ya es la edad. Pero a lo mejor ya, si ya trabajas a los 18, ok, ahí te va. Ahora, supongamos que mi hijo es que yo, pues, vale, también, pues... Si mi hijo trabaja a los 17 en el Burger King y ya empieza a ganar su chequecillo, yo tampoco voy a ser un vato, así como un vato largo que diga, hey, aquí cuesta tanto la vida. No, a lo mejor yo le digo, hey, este, aporta. A lo mejor con la comida o con el... ¿Paga el internet? Ah, con el internet. Porque los morrillos son los que más usan el internet. Si quieres internet en la casa, págalo tú. O sea, la idea es generar nada más una responsabilidad, más que... Por eso yo dije que fue simbólica, que este cobro es simbólico. No en todas las familias es simbólico. Hay familias, saludos a la verdad, que desde chicos ya es como, ¿a qué horas vas a empezar a aportar? Bueno, es que también cuando tienes un montón de chimpayates... Los papás ven a los hijos como unas maquinitas de hacer dinero. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero tampoco lo critico, bueno, un poco, ¿ah? Porque tampoco, así como que si fuera así, ¿para qué me tuvo jefe? No más para sus sucios planes. O sea que la neta, no más para sus sucios planes me tuvo. Tampoco los hijos no se deben ver como en maquinitas de dinero. Y los papás tampoco se deben ver como maquinitas de dinero. ¿Por qué estás a...? ¿A ti sí te picaron las costillas para que ya aportaran? Sí, yo cuando trabajé en Subway, según mi mamá, si estudias no vas a pagar nada. Ándale, pues. Estaba en college. De allí comencé un part-time en el Subway. Vieron que, pues, hacía mi dinerito y, pues, la renta. Tenemos... Tienes que pagar renta. Y yo, ¿ah? ¿No que no? Y es que ya empezaste a tener... Ay, por eso ya no estudiaste. Ya, por eso ya no estudié. Porque es que en el Subway fue tu primera entrada, ¿verdad? Sí. ¿Y te pagaban? ¡Oh, Dios mío! No, 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 no. Ahí por fin entré. No, en Subway fue tu primera entrada de dinero, ¿verdad? Sí, sí. El entrada a la oficina del manager. Sí, no me... No, pero eso sí es cierto. Yo pienso que... ¿Cuándo fue tu primera entrada, Giselle? ¡Chino! Oh, nomás. Enfócate. I was young. I started working young. ¿Sí? A mí me gustaba siempre sacarme dinero. ¿A ti se te suelta la mano con tus jefes? La Netflix, sí. Bien, bien. Y siendo hija única, la neta, no necesitaría. Pero yo a mí sí se me suelta. Pero a sus hijos no se les suelta la mano. Fíjate que... A ver, ¿se les suelta la mano a sus hijos? Sí, pero no. ¿Cómo que sí, pero no? O sea, San Juan así se les suelta la mano. ¿En qué? Es medio marrita, pobrecita, marrita. Y no sé de dónde lo agarró. De la jefa, yo creo, porque yo soy bien sueltito. No, usted sí es sueltito. Yo soy sueltito de amadres. ¿Y encarnación? Ay, chiquito. Él sí quiere, pero no puede. Ay, no es cierto. Es que no puede. ¿Por qué no puede? Sí puede. ¿Ya está cuarentón? Es que ahorita anda madrado de la cintura. ¿Están estar jugando videojuegos o qué? Que duelen mucho. ¿Que baje de peso? Si se para de las sillas, le duele. Qué vergüenza. Le duele. ¿Le duele? Porque está postrado todo el día y jugando, viejo. La siate. Y fumando. Porque pesa como 400 libras. No pesa, no pesa tanto. Tampoco es un simbato gordo. Ya engordó, ya engordó. Ya engordó. Bueno, pero... No, en ese aspecto, San Juan así se le suelta la mano. Pero sí tengo que arreala poquillo. Su jefa, yo no. A mí me da vergüenza arreala. Yo soy bien menso, ¿vale? Yo soy un papá bien menso. Pero su jefa sí la arrea, ¿eh? Pues si ya... Pero deberían exigirle lo mismo a los dos. Sí, yo sé. Pues sé lo que ella dice. También este no se mueve y... Es más, yo que usted los corría. Así vale. No, porque si los corro, también desacabalo yo la renta. Si no le ayudan. Sí, me ayuda a San Juan. No, they don't. ¿Cuánto le paga? ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da? A ver, hablemos de números. Mira, yo pago ahorita 2,000, 2,400 de renta. ¿Por ese cochinero? No, la casa está bien. Nosotros la tenemos cochina. 2,400. A ver, es una casa donde viven todo eso en cuanto a 1,400 está baratísima. Y la mera neta, me aliviana bien a San Juana. ¿Como cuánto, pues? Ella me da como 150. ¡Ay, no, man! ¿De dónde? Ópereme. Yo se los pongo, pero córrelos ya. ¿Eso es lo que está mal? ¿150 al mes le da? Sí, cuando puede. Sí, el mes. ¿Para la renta? Cuando puede. ¿Para la renta? ¿Pero no pagan biles aparte del mínimo? Sí, yo los pago. ¿Ellos? Es que ahorita no puede. ¡Ay, no, señor! ¡Ay, no, 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 no! Don Cheto, al aire. Para cualquier problema de tráfico, del mal uso de alcohol o drogas, o cualquier pleito o violencia doméstica, el único que te puede sacar del apuro es nuestro apocánster, Gonzalo Sanzores, en Don Cheto al aire. Gonzalo Sanzores de la Liga Defensora, por hablar de casos criminales en este momento, en esta mañana. Muchas gracias a la Liga Defensora. Muchas gracias a la Liga Defensora que nos hace el favor de prestarnos a Gonzalo Sanzores el día de hoy. Muchas, muchas gracias, este, ya está listo Gonzalo. Y el número de la Liga Defensora para casos criminales es el 888-848-1414. ¿Cómo andamos, Chalo? Muy bien, y muchas gracias por tenernos aquí otra vez. Pero les quiero decir, muchas personas fueron arrestadas por DUI este fin de semana. Sí, ¿verdad? Realmente el sábado. Bastantes personas. Todavía hay tantos arrestos de DUI este fin de semana que todavía los números no han llegado con mi oficina. Y usualmente a esta hora ya tenemos, ¿ok? Que todavía lo están poniendo en el sistema. Ok, uno. Dos, hoy y mañana van a ser dos días adicionales que personas van a querer celebrar. Hay muchas fiestas hoy y hay muchas fiestas mañana. ¿Y qué crees? Que la policía también va a ser encima de eso. ¿Saben dónde están los parties? ¿Saben dónde van a llegar a pistear? ¿Saben todo? Ok, so, van a estar ahí extra. Y también quieren evitar que alguien esté manejando tomado. Los niños están de trick or treating y hay una gente de esa manera. So, mira, no hay nada mal con celebrar y siempre lo decimos. El problema es cuando ya empiezan a manejar y tomar. Eso es lo que tenemos que evitar a todo lo que podemos hacer. Evitar eso, por favor. Oye, Gonzalo, sin duda los días de Halloween, sobre todo para los jóvenes en este país, son días donde hay mucha detención porque ahora sí que el hecho del disfraza mucho los empodera, se ponen alcohólicos y empiezan a manejar y generar accidentes. Eh, pues, yo tengo una pregunta que perdona ahorita. Sí, 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 la verdad es lo que pasa. Mira, igual, está bien, van a divertirte, regalas un buen, un disfraje, quieres salir a un party, está bien, pero mira, dejen sus carros. Mira, yo me dedico a ayudarlos en problemas, pero también yo quiero a mi comunidad mucho. Sin ustedes yo no soy nadie, ¿me entiendes? Pero lo que yo quiero hacer es que nadie sea arrestado por algo que podemos evitar. Hay, a veces hay problemas que los peleamos porque se tendrían que pelear. All right, ah, ya se pelear. Pero el DUI es algo que nosotros podríamos decir, ¿sabes quién no manejo? Y lo pueden evitar de completo. Eso, por favor, mi gente. Oye, Charlo, tengo una pregunta ahí en perrona de un camarada. Dice, don Cheto, ahí le va. Este, a un camarada mío lo arrestaron por DUI, pero el vato no estaba manejando. Se quedó dormido afuera de un 7-Eleven en su carro porque no quería manejar. Entonces el vato del 7-Eleven le habló a la policía y le dijo, ese carro tiene con ese vato dormido ya como cuatro horas. Y la policía le tocó el vidrio y ya descubrió que el vato andaba a pedo. Se puede dar un DUI si no estás manejando, si nada más estás dormido dentro de tu carro. Gran pregunta, Charlo. Y la respuesta es sí. ¿Cómo? ¿Por qué, güeyes? Le voy a decir por qué. Porque tenían la habilidad de mover el carro. Ahora, cuando parqueas en el 7-Eleven, ok, van a ver a qué hora llegó la persona, ok. So, vamos a ver que se parquearon ahí y nada más se pusieron a dormir. Ese es el problema porque estaba número uno atrás del asiento de conducir y las llaves pegadas. Y también tienen el video que mostró que la persona tal vez llegó allí, pero ni llegó a ese punto porque tal vez le preguntaron y él dijo todo. Mira, para que no te arrecen en tu carro durmiendo, ok, tienes que estar en el asiento de atrás, ok, o en el asiento del copiloto. O que no tengas las llaves a ningún lado, porque hoy en el día nada más tocas un botón y se prende tu carro. So, lo que tienes que hacer es tener las llaves afuera y asentarte atrás. Ahora, si tienes la habilidad de mover el carro, te van a restar todo el tiempo por DUI. Si las llaves no están ni cerca de allí y estás en un asiento de atrás, ¿cómo vas a mover el carro? So, no te pueden dar el DUI. Pero también tienes que entender, vamos a decir que llegaste al lugar tomado y ahí esas cámaras van a mostrar que, hey, tú llegaste aquí tomado y nada más te pusiste atrás. So, lo que, vamos a decir que no, llegaste al lugar sin tomar, right, y después del puro party, te pusiste atrás. Entonces, ahora sí, ok, ahora está todo bien. Pero si llegaste y después te pusiste el escenario de atrás, los policías van a agarrarla en los videos y ahí te van a atorar. Porque dice el vato, ya estoy leyendo aquí el mensaje, que el camarada se estacionó en frente del 7-Eleven. ¿Ves que hay unos como que tienen como dos o tres cajitas en frente de la puerta? Y que el vato nomás estaba viendo, viendo, viendo. El hindú nomás estaba viendo, viendo, y que llegó un policía al 7-Eleven y le dijo, ese vato tiene dormido hace rato. Y ya el policía le tocó y Juan de lo atoró. Pero yo creo que el policía se manchó. Porque las llaves no estaban en el carro. O sea, el vato apagó el carro y se quedó ahí. Pero eventualmente asumen que estuvo manejando. Ah, bueno, pues, está bien. Y también yo no me voy a acordar de aventar las llaves en la cajuela. Dice, don Cheto, yo estuve pisteando el día sábado y el domingo. Me hablaron, pero iré a jalar. Pero yo me levanté bien crudo. Y entonces pensé que si manejaba, me iban a agarrar. Y que la cruda, a lo mejor no era cruda y todavía andaba a pedo. Pregunta para Gonzalo. ¿Un DIY sale y si andas crudo? Ah. Oye, yes, 100%. Yeah, porque mira, vamos a decir que nada más durmió tres horas. ¿Qué no diciendo que tu nivel de alcohol no ha bajado? Tal vez todavía está a un nivel que todavía es más el punto 08. Y eso es probable, ¿ok? Segundo, cuando te para un oficial y va a oler por seguro que tienes alcohol en el sistema. ¿Cuántas veces estás crudo del próximo día? Y los que están alrededor de ti, oh, estamos tomando anoche. Pues sí, pues te huele eso. O sea, también un oficial lo va a ver, ¿ok? Y después te va a hacer tus pruebas de alcohol. Y hay un riesgo ahí que tu nivel no ha bajado. Todavía puede estar alto. Imagínate, muchas personas toman, toman, toman y se van a dormir. El próximo día es cuando vas a tener un problema. O sea, lo que tienes que hacer es no manejar. Es más, mira, si te vas en un Uber al trabajo ese día, tienes como unos 45 minutos más que puedes dormir un poco en el carro para estar bien para el jale. Pero si te ponen a manejar, ¿ok? Después de estar pisteando una noche y el nivel de alcohol y huelen el olor de alcohol, sí te pueden arrasar por DIY. Yo también creo que sí. Charlo, con esta me despido. Dice Don Checto, ¿es cierto que si me ponen la máquina y no? Ah, no. ¿Es cierto que si me ponen la máquina para soplar? Ah, sí, entonces era así. ¿Y no quiero soplar? ¿Ni tampoco quiero que me saquen sangre en un retén? ¿Me suspenden la licencia? Buena pregunta. Ok, si ya te arrestaron por DIY, lo tienes que hacer. Si te están investigando, ok, ah, estoy tomando, no, no quiero contestar, oh, hazme esta pregunta, hazme esta prueba de DIY, no lo tienes que hacer. Pero ya que te arrestaron y dijeron, you're under arrest por DIY, ahora sí, a las fuerzas tienes que hacer el examen de alcohol, siendo de soplar o de sangre. Y si no lo haces, no es solamente que te van a suspender la licencia, también puedes ir a la cárcel. Y cuando tú sacas licencia, especialmente en California, en cualquier estado, ahí te dicen, si un oficial te ha arrestado por DIY y no haces los exámenes, te pueden suspender la licencia. Es de 90 días y dependiendo cuánto era tu nivel de alcohol, hasta un año, un año que te pueden suspender la licencia. Ok, entonces se tiene que caminar allí mi compa, ¿verdad? Aunque no quiera, aunque no quiera. Oye, Chalo, platícanos del número de la Liga Defensora para cualquier caso criminal, Ijin. Mira, ahora quiero que todos vayan a escucharlos, a verlos en arroba defensora en el Instagram, les voy a decir por qué, porque vamos a tener todos los checkpoints, especialmente mañana, para que personas puedan evitar estar enfrentando, no solamente por el DIY, por orden de arrestos o por no tener licencia. Por favor, mi gente, chécalos en arroba defensora y ya saben, cualquier caso criminal, DIY, manejando sin licencia, casos de droga, casos violentos, casos sexuales, orden de arrestos, cualquier caso criminal, cuenta con la Liga Defensora. Llámenos inmediatamente al 888-848-1414, 888-848-1414 y acuérdense que no están solos. La Liga Defensora, señores, 888-848-1414, acuérdense que no están solos, 888-848-1414 en la Liga Defensora para casos criminales, 888-848-1414, gracias Gonzalo, y acuérdense que no están solos. Señores, trae película nueva y nos visita en cabina, ya queridísimo de todos nosotros, Eugenio Dervéz. En un pueblo mexicano, plagiado, plagiado, ¿cómo se dice? Plagiado, plagado, 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 plagado de qué? O plagiado de negligencia. Estoy haciéndola corrido y hola, hola. Ah, Don Cheto, ¿a dónde cree que vengo? De su casa. No, vengo, dicen que vengo del mono. ¿Qué cómo es? ¿Qué cómo es? No, 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 vengo de el festival de Morelia de Michoacán. Qué bonito es de Morelia, ¿verdad? De mi tierra. ¿Son de Michoacán? Yo soy de Morelia y él es de la Sauceda. No, no, tú no digas que eres de Michoacán. Yo soy de Morelia, señor. No, 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 ¿qué, qué? No, 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 ¿qué, qué? No, no, sí, grifo, po, 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 po. Es que me mueve la panza. No, tú no digas. Yo soy de Morelia. Tú eres de otro lado. Qué bonito festival, ¿no, Eugenio? Qué hermoso festival, pero ¿y usted es de Morelia también? Yo soy de otro, un rancho lejos de allí, de Morelia. Es que nunca le he dicho esto al aire, pero yo soy de Pueblo, ¿verdad? ¿De Puebla? De Pueblo, de un pueblito chequeto, de un rancho, sí. ¿Pero en Michoacán? En Michoacán. En Michoacán. Allí yo nací. No le note que tiene el acento Michoacán, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Bueno, pues me recibieron increíble la gente en Morelia. No sabe qué belleza de gente, de verdad, de verdad. Vengo muy sorprendido. Y es que a usted lo quiere y pues mucha gente, lo queremos mucha gente y desde hace mucho tiempo, Eugenio Derbez. ¿Usted me quiere? Yo sí. Yo sí lo quiero, de verdad, sí lo quiero, lo estimo mucho. Y aparte son de esas cosas bonitas que me han pasado en esta cosa a la que me dedico de conocer a personas que nunca imaginé que iba yo a platicar con Eugenio Derbez, ¿no? Sí, sí, sí. El otro día me encontré ahí en las redes sociales un video de usted de niño ahí dando una entrevista. Ah, sí, sí. Y cómo ya tenía muy en claro lo que quería hacer, ¿no? Sí, 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 sí. Ya, me acuerdo que estaban entrevistando a mi mamá y en ese momento me preguntaron que qué quería yo ser y que le dije, quiero ser actor, ¿sí? Desde chiquito, ¿eh? Ya sabía. Sí, desde súper niño ya sabía yo lo que quería ser. Salen cositas con el tiempo, ¿no? Cuando estaba ahí con Chabelo y luego... Sí, yo con Chabelo movía la catafixia. Sí fue. ¿Era mi chamba? Sí. ¿No? O sea, ¿las paredes es que se levantaban? No, no, no. ¿Una tómbola? Y yo sacaba el papelito y decía, el ganador es, este, Juan Pérez. Y ya, entonces ya pasaba a concursar la catafixia. ¿Y te pagaban? Yo vi un video que se hizo viral tuyo, que Chabelo estaba regañando. Te decía, órale, pues. Ábrale, Juan. Sí. Ábrale. Sí, sí. Que me dio una cachetada y te decía. Sí, que, ay, Chabelo cacheteó. No, pero lo hacía con mucho cariño. Era muy lindo siempre conmigo. Siempre me atrató muy bien. Ah, pues fíjate. Mira, hoy con una película más a la cuenta, esta que se llama Radical. Radical, Don Cheto, basada en un hecho real. Está basada en una historia real que sucedió en el 2012 en Matamoros. Hace mucho que no hacía película en español. Ahora, ya ve que ahora me vienen para acá y yo ya... Ya muy gringo. Muy gringo, ya. Don't speak Spanish. Yeah, a little bit nomás. No, a little bit nomás, lo necesario. A hamburger hospital television. Number two, no people. Exacto. Pero esta película sí hablo en español. Qué bueno. Sí, qué bueno, pues, porque, o sea, no sé cómo es que sí, qué bueno, porque... Para la audiencia que hablamos. Porque la... Estaba yo leyendo la... ¿Cómo se llama la sinopsis? La sinopsis. Sinopsis. Donde que es este maestro que llega a este pueblo, donde hay, pues, como los ranchos, pues, ¿no? Corrupción. Corrupción. Es que eso de Guadalajara decimos corrupción. No es cierto, si no hablamos. Pizza, taxi, violencia y toda la cosa. Entonces ya empieza, se radicaliza, porque radicalizarse suena como una cosa que está mal. Pero no del todo, no, no, siempre la radicalización es mala. Sí, o sea... Cambiarte ese chibre... Justo lo que acaba de decir Don Cheto, de eso no se trata la película. ¿De qué se trata la película, gente? ¿De qué se trata? Todo lo que dijo... Usted llega de Mayro allí, al ranchillo. Maestro. Y ve que cómo está todo el jali. Usted dice, hey, este jali no está bien aquí. Entonces usted empieza ya a hacer como su propia forma de... Su método. Método, método de estudio, ¿no? Eso, ahora, ¿eso qué dijo? Eso sí. Eso sí. Mejor explicado. Ya estuvo mejor explicado, ya con esas palabras ya está mucho mejor. Pero sí, es la historia real, porque este hombre existe en la vida real. En el 2012, en México, me acuerdo haber estado yo viendo el noticiero y de repente sacaron todos los noticieros de México, la noticia de que una niña de 12 años, de Matamoros, la consideraron en Estados Unidos, incluso le dieron la portada de una revista, y fue considerada la próxima Steve Jobs. ¡Wow! Steve Jobs fue el que creó todo lo de Apple, el iPhone y todo. Y entonces, yo me acuerdo que me quedé con la curiosidad de, bueno, ¿de qué se trata esta historia? Y ya no explicaron más, y años después nos contacta el periodista que hizo la nota y nos dice, oigan, ¿les interesa hacer una película de esta historia? Y yo me acordé que yo había visto en el 2012 la noticia y le dije, sí, claro, vamos a hacer la película. Y la película está basada en esa historia de esta niña y ese maestro. Porque tiene mucho que ver la niña pues y su inteligencia, que pues ya nació así, ya la tiene, ¿no? Pero también alguien que te vaya moldeando, ¿no? Que te vaya diciendo, vámonos. Es muy importante, es como la de Stand and Deliver, que es esta película muy así, donde este maestro... Edward James Olmos. Sí, que Edward James Olmos sale allí del profesor. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Edward. Edward no, Edward. 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 Pero es que es con W, Edward. Edward. Edward James Olmos es el maestro allí. Entonces llega su historia real aquí del este de Los Ángeles, donde son morrillos con muchas carencias a su alrededor y sacan la puerca al agua y se hacen muy buenos para un concurso de matemática. ¿Sientes que va la parte de saca la puerca al agua? La cara de Eugenio. La parte de saca la puerca al agua, esta no la tenemos aquí en la película. ¿Cómo no? ¿Usted sacó la puerca al agua con la niña? Sacar la puerca al agua es una cosa que de la filosofía aristotélica, donde Aristóteles decía, pues, que sacar la puerca al agua. ¿Qué significa? Sacus, porcus, alacus. Era donde tú era como hacer lo que te corresponde. Al hacer lo que te corresponde, tú sacabas la puerca al agua. Ok. Deliver. O sea, saco la puerca. Sacus, porcus, alacus, acus. En griego, en latín. En latín era latín, creo que sí. Algo así, ¿no? Sacus, porcus. Bueno, aquí mi personaje del maestro, saca la puerca al agua. Sacala puerca al agua. Entonces, ¿usted recuerda algún maestro específico de su infancia, Eugenio? A mí no me acuerdo de un maestro que me haya sacado la puerca al agua. ¿No? No, porque yo nunca, como que yo sí, como que yo siempre seguí en el agua. Pero mi mamá fue mi maestra. Sí, claro. Mi mamá fue mi mejor maestra. Qué bonito. Eugenio, ¿para ti qué es más importante? Por ejemplo, eres un actor que ya, ahora sí que emigró a Estados Unidos. Te viniste a crear tus proyectos y a pesar de eso, te siguen llamando de otros estudios para casting y para cosas. Pero, ¿tú prefieres que una película te llegue o tú crear un guión como este, trabajarlo desde el principio, producirlo? Pues mira, es una gran pregunta porque yo nunca me espero a que me den chamba. Yo ya aprendí desde hace muchos años. Yo, más bien, estuve muchos años pidiendo chamba y tocando puertas y me di cuenta que las puertas nunca se abren. ¿No? Entonces, empecé yo a hacer mis propias películas. Y entonces, ahora, por ejemplo, yo sigo produciendo. Si me cae una película como el año pasado que me cayó, Coda. Y aparte que le fue muy bien, ganó el Oscar y todo. Yo feliz. Pero si no me llaman, yo me hago mis propias películas como Hombre al Agua, Overboard, o Instruction Not Included, o Radical. Yo, si no me llaman, yo sigo haciendo mis propias películas y en medio, cuando me llamen. Y en este en específico es una película que tú produces. Sí. Pero no es una película de comedia. Es una película basada en una historia real que, además, 94% de Rolling Tomatoes le acaba de dar. Y aclamada por la crítica. Cinco. Acabamos de ganar antier el quinto festival. Ya lleva cinco festivales ganados esta película. En México abrió como la número uno. Le ganamos a Taylor Swift. ¿En serio? Sí. Le ganamos a Taylor Swift y a Martin Scorsese. ¿Sabe quién es Martin Scorsese, Don Cheto? Yo sé mucho de cine. Su compadre. ¿Pero quién es? A ver. Martin Scorsese es un director. Sí, director. Director que él trabaja muy bien. Sí, la verdad. Es que como yo soy crítico de cine, uso palabras de crítico de cine. Por ejemplo, qué bien trabaja. Ah. Por ejemplo, Eugenio Derbez trabaja muy bien. Ah. Es que son como mis críticas. Es un review. Es un review. El Roger Irving de Michoacán, me dicen. Claro, claro. Bueno, pues este... Le ganó a la de... Le ganamos a la de Scorsese y a la de Taylor Swift en México. Estamos en primer lugar. Y aquí estrenamos en Estados Unidos el 3 de noviembre. Siento que me va a hacer chillar. La verdad que sí me va a hacer chillar. De una vez para irme preparando para chillar yo. O sea, yo creo que sí, John Chet, sobre todo porque usted es muy chillón. No sé. Pero esta película tiene de todo, ¿eh? No crea que nada más se va a chillar. O sea, se va a reír. Tiene escenas muy simpáticas. Se va a reír. Se va a emocionar. Va a llorar. Se va a enojar. Sí. Porque tiene cosas que enojan ahí que de repente dicen, no, ¿cómo es posible que está...? Pero es la realidad. Está total y absolutamente documentado. De hecho, incluso tuvimos al maestro y a la niña de la historia, los verdaderos, ahí en el set con nosotros, acompañándonos en la filmación. A ver, Eugenio Derbez, meterse en el personaje, conocer la historia, conocer a los que estuvieron involucrados en la historia, al profesor y a los alumnos y toda la cosa. Me imagino que también eso abre una puerta a conocer el sistema educativo. Hubo cosas que te volaron la cabeza del sistema educativo en México, que es un sistema muy viejo. Sí, arcaico. Arcaico. En Prusia, no sé qué. Hace bien años y que muchos docentes dicen, hey, deberíamos de cambiarlo porque estamos usando métodos que son bien viejos. Bueno, yo no sabía, es un dato que aprendí al estar haciendo este proyecto, que la educación no ha cambiado en los últimos 100 años. La educación en general en el mundo, en los últimos 100 años es la misma manera de educar. Los niños de un lado, el maestro enfrente, cállate, siéntate, levanta la mano, obedece. Y este maestro justamente rompe con todo eso, no les quiero contar. No nos ponía, porque... Pero sí, y rompe con todo eso y ya verán lo que hace y consigue cosas muy especiales. Me cayó ahorita el 20 de una cosa hasta que hasta el arquitectónicamente... Arquitectónicamente. Todas las escuelas son iguales, ¿no? Sí. Pues la puerta, inmediatamente el pizarrón y ya los alumnos así... Todo igual. Tiene una estructura, las escuelas... Y ahora yo me pregunto, fíjese, y esa es parte de la conversación. También las guías de estudios y lo que enseñan no ha cambiado. Y entonces, ¿en qué? Por ejemplo, yo nunca en mi vida... Dijo perra vida, ¿eh? Nomás... No, lo dijo perra. Lo dijo en drogas, dijo perra vida. ¡En exclusiva! Y Eugenio Díaz dijo perra vida. Bueno, nunca en mi perra vida, pues ya lo decimos, ¿no? Nunca en mi perra vida... Que no dije perra, pero... He utilizado la raíz cuadrada... Nunca. O el coseno... El seno, sí. El seno. A diario. El cono. El coseno. El seno, sí, pero el coseno no, don Cheto. Zahid siempre anda con la tangente. Exacto. Siempre te sales por la tangente. Yo sí, la verdad. Sí, verdad. Y él usa los... Ella sí usa el seno. Ella sí hizo, ella sí. Pero tú eres experto en pi, ¿no? Zahid, en pi. No, a mí no. Yo todo lo que tenga que ver con... Dos y dieciséis. Yo sí, eso sí, eso sí. Pero eso, ¿para qué nos ha servido? No, nunca. ¿Usted ha usado el pi alguna vez? Pues sí. Muy poco. Muy poco. Muy al principio. Ya tiene años, ya no. Sí, pues ¿cuándo, güey? Sí, no andas por la vida, pues, este... Usan muchas cosas. Nuestro sistema educativo no está preparado para sacar lo mejor de cada uno de los estudiantes. Exacto. Trata a todos por igual. Exacto. Ese es el punto, que trata a todos por igual y ya no debería ser así. Sí, ya al día de hoy, y lo vamos a ver ahí también en la película, cada alumno tiene necesidades diferentes y cada uno tiene intereses diferentes. A ti te pueden gustar las matemáticas y al otro le puede gustar el arte, ¿no? Y entonces uno se aburre cuando el otro está interesado y viceversa. Entonces de eso habla un poco, que ya deberíamos, con tanta tecnología que hay, ya debería ser otro sistema muy diferente de educación. Ahora, la pregunta del millón, ¿dónde la podemos ver? En el cine, no crean que vaya en la plataforma, que no, no, en el cine, vayan al cine, porque aparte, el primer fin de semana sale en muchos cines, vayan el primer fin de semana, porque si no... Le van quitando, sí. Las van quitando, porque van entrando a las películas que los Avengers, que los superhéroes gringos. Esta es la... Y esta, Don Cheto, esta es la primera película de superhéroes mexicana. ¡Qué perro! Nada más que esta es de carne y guaso, el superhéroe. ¡Esto! Aparte, es más bonito ver las películas en el cine. Claro. ¿Cómo decía? ¿Quién era un programa que decía, y el cine se ve mejor en el cine? Había un programa. Sí, él tenía un programa como de los ochentos, noventos. Sí, como que no le atinó muy bien. ¿Cómo no? El cine se ve mejor en el cine. Las películas serán mejor en el cine. Pues que el cine, pues una película de este tamaño, no es para ver en la televisión. No. Una experiencia. Eugenio, un actor como tú, ¿prefiere hacer llorar a la audiencia o reír? Ah. Yo prefiero hacerla reír, pero también me gusta que de repente dentro de la experiencia lloren. ¿No? Lo malo es cuando ven una película que es tan mala que hasta... Eso sí no me gusta. Don Cheto, ¿estás de acuerdo? Que yo lo he visto, una vez lo vi en una película. Sí, yo salí. Ahí lloro. Yo me veo y lloro. Es un cameo. Radical fue el menso que me invitó, porque como que era yo bollín. Claro. El menso que me invitó. Claro. Yo como que era voy. Eugenio, ya estuviste en una película ganadora del Oscar, con un personaje muy importante. ¿Crees que Radical te acerca un poco más para tú poderlo ganar como actor? Pues, la verdad, hay mucha gente criticando la película positivamente. No hemos tenido una sola mala crítica. De verdad, yo creo que todos los trabajos que he hecho en mi carrera, esta es la película con mejores críticas que hemos tenido en general. Pero, justamente me estaba platicando hace rato, porque ya llevamos cinco festivales en Estados Unidos ganados y nos han dicho que tienen que aplicar para el Oscar. Pero para aplicar para el Oscar, nada más para aplicar para que puedan verlo los socios de la academia, se requiere una inversión de medio millón de dólares. Nada más para que lo puedan ver. ¿Por qué? Porque tienen que hacer copias que lleguen a todo el mundo, porque hay socios en todo el mundo. Tienen que hacer proyecciones, rentarse teatros y toda la inversión para que nada más para que la puedan ver. Los críticos. Es de medio millón de dólares en adelante. No manches. Nos recuperamos, pues, para que la gente vaya y viene a las salas para que hagan. Bien pesado. ¿Y qué andan aquí? Vean esta. Don Cheto los gana en un remoto. A ver, póngalos, señor. Exactamente. ¿Yo qué gano? ¿En lo del medio millón? ¿Cuándo, güey? Ahí va, ¿pa' qué me haces? Usted pone en Google cuánto gana Don Cheto y dice tres millones de dólares. Mira, vale, denme 500 mil y soy todo, soy el cuerpo y alma. Y en espíritu, diga. ¿Cuándo, güey? Es que Wikipedia pone cosas allí nomás por poner. Sí, yo por eso vine con Don Cheto y dije, a ver si me financé. ¿Qué? ¿Una cooperacha? Sí, sí, una cooperacha. Sí, jalamos. Por eso, amigo. ¿Con cuánto va a jalar usted? Un qué? ¿Un cincuentón o qué? ¿Cincuentón qué? ¿Cincuenta mil? No, pues, cincuenta dólares. ¡Ay, señor! Un cincuentón. No me emociona. No dijo pesos, yo pensé que iba a decir pesos. Ya dólares, ya pinta. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? ¿Un comentario que iba a leer? No, que estaba leyendo. No, que ganó los festivales. ¿Había dicho de Wikipedia? Ok. Oh, no, que Wikipedia. No tiene usted de Wikipedia ahí que dice, esa madre no es cierta. Ah, sí, 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 sí. Puros menten muchas cosas. Oye, también, hablando justamente de mentiras, ¿cómo manejo Eugenio Derbez cuando hay, por ejemplo, raza ahorita que ya se creen periodistas o hacen comentarios o tergiversan las entrevistas tuyas y empiezan a publicar cosas en el TikTok y hasta virarles se hacen? Ah, sí, me pasó, me pasó. Ah, con lo de, con esta, ¿cómo se llama tú? Con Adela Micha. Con Adela Micha. ¿Qué pasó ahí? Con Adela Micha di una entrevista hace cinco años. Sí. Y en esa entrevista me estaba diciendo, Adela, oye, ¿no te ha pasado que las nuevas generaciones ya quieren todo rápido? Y este, y lo primero, y me acuerdo que estábamos comentando que en algún momento dado, cuando contratas a alguien, la primera pregunta es, ¿cuánto voy a ganar, no? Sí. Y yo decía, yo me acuerdo que cuando era joven yo lo que quería era que me dieran la chamba, ¿no? Primero era como que me den la chamba y luego demuestro quién soy y luego ya, la verdad es que no era importante el dinero en ese momento. Y entonces lo sacaron de contexto, la editaron y de manera que parecía, porque luego aparte dijo Adela, sí, Eugenio Derbez. Trabajar con él. No, trabajaría gratis, ¿no? Entonces a la hora que le hicieron la edición, parecía, o le hicieron un parecer, que estábamos diciendo que queríamos que trabajaran gratis para mí, nada más por ser Eugenio Derbez. Por Dios. La entrevista completa se refiere a la pasión que le falta luego a las nuevas generaciones y a que no quieren realmente, no están preocupados por qué se van a dedicar, sino por cuánto les va a generar esa carrera. Exacto. Y yo, por ejemplo, yo lo apliqué para mí y se los he dicho a mis hijos, yo nunca, que nunca sea esa la primera pregunta, ¿no? Es más, puedes negociar mucho mejor si primero, si tú sabes que eres bueno en algo. Y bueno, primero te avientas. Exacto. Yo decía, a mí que me abran la puerta, ya que me dejen pasar. Yo, muchos años en Televisa, y esto no lo saben los ejecutivos, yo no cobré en Televisa porque cada vez que me decían, oye, ¿cuánto vas a acabar? Le decían, espérate, deja que salga mi programa, deja que estrenen mi programa, porque yo sabía, dije, si funciona mi programa voy a poder cobrar mucho mejor. Claro. Entonces, yo cobré hasta después, y cobré bien, porque ya demostré quién era. Con éxito. Entonces, era como una manera de dar un consejo de no es la primera pregunta que se hace, porque ni siquiera puedes negociar bien cuando haces eso. No, pues en ese aspecto yo sí estoy de acuerdo, porque la mera neta, yo sí veo y lo veo hasta en mis morros, pues, se da. También mi nieto, así que no hay, yo no veo como que los chavalos, y me puedo estar equivocando, pero no hay tanta pasión, y me acuerdo, cuando yo empezaba en la radio, a mí me dijeron que todo el día estaba aquí yo, ¿verdad? Y nunca tampoco pensaba en que se iba a ganar, o cuánto me iban a pagar, o que esto y que el otro. O sea, nomás quería estar yo en el refuego. Aunque dijera la hora. Sí, ya después, ya cuando ya empezaron a pagarme, ya dije, guau, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero ya era muy tarde, ¿verdad? Ya era muy tarde, y pues ya animó, dije, pues ya que güey, ya no quiero llegar a la casa todo redotado. Oye, gente, a mí me da gusto verte ahora en esta etapa de actor, por favor, triunfando en Hollywood, pero también extraño ese Eugenio Derbez que conocí haciendo comicidad. ¿Hay chance de que vuelvas a regresar o ya esa etapa se cerró? No, qué bueno que lo dices. Es justamente, traigo ahí un dilema, luego le explico qué quiere decir eso. No, yo sé que es un dilema. Es un dilema. Es que había una señora que se llamaba Emma, y era bien chismosa, entonces si querías que algo se surflonara, dilema. Y así ya se venía. No, así no es, señor. Dilema, dilema, porque ella era muy buena para... Para correr el chisme. Eso no es. Sí es, ¿verdad que sí? Es como lo que en el rancho llamamos reconcomia. Preocupaciones. Una reconcomia es como... Como eso. Bueno, ahorita tengo una reconcomia. Una reconcomia. Entre que no sé si seguir de... Porque me gusta la comedia más que el drama. Pero también me he dado cuenta que ahorita que estoy haciendo drama, como que te toman en cuenta para festivales. Claro. Para premios, para cosas más importantes. Como que reconocen más tu trabajo. Entonces estoy con esta reconcomia que no sé qué hacer. ¡Ah! ¡Ah! Porque si te he visto en el OE, o sea... Sí. Está padrísimo, por cierto. Extraño los personajes. Exacto. Extraño... Pregúntame, cómo... ¡Cállese! ¡Ay! ¡Fue horrible, fue horrible! Pero podrías hacer quizá una temporada no tan larga como las que hacían antes de... Quién sabe cuántos en cantidad de capítulos. Pero puede ser, no sé, ocho capítulos para una plataforma. Sí. Sí, sí, sí. O sea, y que estaría padre para poder ver a Eugenio a veces... Lo que dice Eugenio, lo que me hace falta es tiempo, ¿no? Para todo eso. ¿Qué fue? ¿Te estás oyendo? ¿Por qué? También que ibas con tu entrevista perrona. ¿Por qué, señor? Ya le ando diciendo qué hacer Eugenio Derbezo. ¿Tú crees que él no sepa qué va a hacer o no? No, me refiero a que está padre eso. Sí. O sea, para podernos dar un poquito de lo que todo el mundo quiere. Y él sigue haciendo las películas que lo llevan a los festivales. Fíjate que no es mala idea. Igual hay que hacer una muy corta temporada como de unos... Sí, unos capítulos. Guárdalo en exclusiva con Don Cheto. ¡En exclusiva! ¡Maybe! Se avienta una temporada, pero maybe. Pero maybe. Y luego con Don Cheto. Pero me gusta, ¿eh? Me gusta. Igual le hacemos algo cortito para regresar con mis personas. Es que yo también los extraño. Sí, aparte hay otra cosa también en cuanto a la... Quiero pensar ahí. Si estoy mal, corrígame. Pero también hay otra forma de pensamiento creativo. El pensar en comedia es otro ritmo, otro timing, es otras cositas. Ah, aquí. Aquí está el chiste. Aquí, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo estiro? Ya, ya, al hacer ya la... ¿Cómo se llama la... Pues una película ya... ¿La producción? No, me... ¿Cómo se llama? Pues estas películas son... ¿Cómo? Como... Esta es comedia y ya está, es drama. Drama, drama. El drama, pues tienes que cambiar el... El chip. Todo el engrano. Pero esta prácticamente es una película autobiográfica. Por cierto, vi muy emocionada a Aslin en las redes sociales. Sí. Lloró al ver la película. ¿Ya la vieron todos sus hijos? ¿Aitana ya la vio? Aitana ya la vio. Aislin ya la vio. Los dos balagardos que tengo de... Los dos hombres no la han visto. No quieren... Pueden chillar, ¿vale? No, pues es que están ocupados, que están trabajando. ¡Ah, pa' loco, pa'os a mí. ¡Cuál loco, pa'os puros paros! Oiga, gente, ¿la ves cuándo la podemos ver en tieres? En tieres... ¿Qué es? ¿En teatros? Sí. En... En cines. En cines ya la pueden ver a partir del 3 de noviembre en Estados Unidos. O sea, ya este... Miércoles. El... No, el... El viernes. El viernes. El viernes, este próximo viernes vayan a ver Radical ya en cines. No se la pierdan. De verdad, una de las mejores películas que he hecho en mi carrera. Les voy a dar un tip. Y todos los estrenos generalmente son el viernes, pero la mayoría de las salas las ponen desde el miércoles en la noche. Sí. Y eso cuenta para el primer fin de semana. El primer fin de semana es radical y crucial para que la sala siga más semanas. Entonces, vaya este fin de semana, aplíquese desde el miércoles en la noche porque todo cuenta para el primer fin de semana. Desde el miércoles en la noche hasta el domingo. Exacto. Y vamos, Fabio, una gran historia muy bien contada, muy bien actuada por Eugenio Derbez con un gran, gran, gran mensaje también que no le queremos spoilear allí porque yo ya la viví. Pero hay un gran mensaje y sí, va a reír, va a llorar y lo va a poner a pensar que eso es lo bonito del cine. Exacto. Y ojalá logramos un cambio ahí en la educación. Es por eso de ahí viene el nombre radical. Un cambio radical. Es. Ah, ya. ¿Por qué le pusieron radical, choncheto? Es que yo siempre, usted sabe. ¿Eh? ¿Eso qué? ¿Usted sabe qué? Tú, si lo entiende, lo entiende. O sea, usted entiende, todo es de... ¡Ah! Es que yo, mi programa, quiero volver al principio donde no había lenguaje. O sea, por eso... Y al ratito va a ser... ¡Tatanca, búfalo! Bueno, pues, a veces, pues, también. Un poco de todo. Ese quiere decir vamos a comerciales. Ese es el vamos a comerciales. Es tiempo de... Exacto. Exacto. Radical en cine, es el Next Friday, para que se lance ahí para toda la familia, ¿verdad? Para toda la familia, digo, quizá no es para niños muy chiquitos como, no sé, menores de seis años, quizá no. No, ni los lleves, pura lata ahí, griti, griti. Exacto. Dale más caro porque quieren todo comer, puros dulces y palomitas. Sí, sí, sí. Pero ya, pero prácticamente se pueden ir con toda la familia. Y también es en español. Entonces, pueden llevar a... Si tienen... A la abuelita todavía. A la abuelita, a los papás que luego no hablan inglés, que muchos me dicen, ah, es que hubo una película en español para llevar a mi familia, llévenselos. Llévenselos. Y si tienen por ahí algún hijo que ya ven que luego no hablan español, viene subtitulada. Ah, qué padre. Aquí en Estados Unidos sale subtitulada en inglés para los que quieran... Qué chido. Me va a venir a tu bien, bien a tu bien, mucho gusto, puedes tenerte aquí en el cuchatrilito. ¿Qué dijo? Qué bueno que vinites. Ah, ok. Es humilde hogar. Qué bueno que vinites aquí. Don Cheto, ya sé que yo soy su fan. Sí. Me encanta venir a verlo siempre. Me encanta estar aquí invitado en su taller. Llávanos a tu nueva película. No es taller, es un garage. Es un garage. Ahí tienes al viejito, a la sabrosa, al guapo y al gay. Y ahí estamos. ¡Ay, estrés, güey! Cállate, mira. ¿Qué haces proponido? Lo menos quieres ser es el guapo, por favor, eh. Disculpa a mi tío. Disculpa a mi tío, discúlpame a mi tío. Disculpa a mi tío, gente. Es como que el viejito. Eugenio Derbez, este, Radical, la película, una película que va a dar mucho de aquí a hablar para bien. Y hay que ser parte de este gran momento de la carrera de Eugenio Derbez y también del cine en español, del cine latino, yéndola a apoyar a partir del viernes en cines. La puede seguir usted en Radical de Movie, en Instagram, Radical de Movie. Y también ahí nomás se mete en su teléfono a ver cuál es el cine cercano y de seguro que va a estar ahí también en cartelera. Gracias, Eugenio Derbez, te admiras, te te quiero y mucho, thank you very much, Sinaloa. Igual. Igual. Lo quiero mucho y me encantó estar en Morelia, en Michoacán. Muy bonito, Michoacán. Muy bonito. Es bonito Morelia. Pero a veces dan gente y como ahí ya son... Ay, señor. Ay, mira, como un besito. Fue lo mejor que pudo dar esa tierra. Hombre, güey. Gracias, Eugenio Derbez en cabina Radical de Movie. Este viernes en cines no se la pierdan. Gracias, Eugenio Derbez en cabina Radical de Movie. Se rifaron, viejo. Mire, la gente que nos escucha en otros lados de California, pero si usted viene a California y no prueba Porto, es como si no hubiera venido. Bueno, más bien a Los Ángeles. A Los Ángeles. Bueno, pero hay varias cosas en el sur de California, ¿no? En el sur de California, hay varios. De hecho, mi hermano y mi cuñada cada que vienen se llevan su dotación, ¿eh? No, te voy a decir una cosa. Yo me he llevado a Chicago. A mi hermano le gusta el Mil Hojas que llaman Napolitano. Aquí lo compro y me lo llevo a Chicago. Entonces vino Beatriz Porto, que es de las chacas. Las dueñas allí, ahí ando. Se hubiera picado ahí. ¿Por qué no le dijo? No, pues sí le tiré el sablazo, pero como que no lo captó, ¿va? No captó, no captó. ¿Cuál fue? Tiene que ser más directo, así como. ¿Cuál fue su frase de ligue? Es Ticha, fíjate que. ¿Ticha? No. Beatriz, pues. Ah. Beatriz, pues. Fíjate, Ticha. Betty, lo hubiera dicho Betty. Ticha. Baby, baby. Ticha, que yo soy un hombre viudo. ¿Pero usted no es viudo? No es viudo. ¿No? Pues Carmela, yo creo que. ¿Verdad? Se la pasa y se va a morir por mí. Viudo y coming soon, ¿verdad? No, Vieti, que no. Muy buena la comida de Portes, de verdad que excelente. Pero hicieron por lo del mes del cáncer a Huernes. Sí. Hicieron un pastelito que es. Guava Rose. Guava Rose, que es con gallaba rosa, color de rosita así, bien bonito. Es que tiene el nombre de su mamá, creo que su mamá se llamaba Rose. Rosa, sí. Y cada pastelito, si usted va al Portos y compra un Guava Rose, que es un esponjocito así, color de rosita de adentro, ese, ese, todo lo, el precio total del Guava Rose es para, eh, para aportar a los amigos de Altamed para el cáncer a Huernes Montt, para que se hagan pues esas mamografías y todo eso allí. Y, ¿verdad? Todo si se va a ir, ahí, ¿para qué? Para nosotros, qué rica tragadera. Y para la gente de Altamed, qué padre que le estén apoyando. Bueno, no se pudo comunicar, Ingrid Láspire, el día de hoy, pero por eso estamos aquí, nosotros platicamos también de otras cosas. Vino Eugenio Derbeza, acaba de ir. ¿Va a atender ahorita a las 10 de la mañana? ¿Va a atender a la gente aquí afuera? ¿Aquí afuera? ¿10 de la mañana? Si vive aquí en el vallo, aquí cerca, aquí. Ya está lleno. Ya está lleno, sí. Mucha raza de edad. Sí. Qué flaquito tú, genio. Qué flaquito. Pues todos los actores viejos que hemos conocido, todos están súper delgados, mujeres y hombres. Pero... Mire, mucha gente... Yo también fue actor y nunca estuve delgado. Le voy a decir algo, mucha gente, no sabe cuánta gente me ha estado comentando de ahí, pregúntale que no le quiere pagar a los jóvenes. Señor, yo vi, yo vi esa entrevista con Adela Micha hace cinco años y por eso me cae tan gordo TikTok, porque se hacen famosos y virales videos editados que nada tienen que ver y que sacan de contexto las cosas. Eduardo, este Eugenio jamás dijo que no le quería pagar a los jóvenes. Nunca lo dijo. Yo vi la entrevista completa. No sean ignorantes. En la entrevista, Eugenio lo que dijo fue, están más preocupados por cuánto cobrar que porque les apasione lo que hacen. Y de eso se trataba la entrevista. Entonces, obviamente lo sacan de contexto y todo el mundo. Ya no les quiere pagar, ya. No, se uno quiere... Y además lo hacen como si fuera una entrevista actual. La entrevista fue hace cinco años cuando ni el TikTok existía. Pues no te enojes, no te enojes porque te va a dar... Es que la gente desde que publicamos la foto que venía, no sabe cuánto gente fregando de... Y sí le van a pagar y él sí le pagó para su película. Ay, es más, yo ni sabía a qué se referían. Por eso, cuando me comentaron eso, yo vi... Pero no, 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 eso sí me cae gordo porque el TikTok es lo peor que le puede pasar a la juventud. Ojo, este y Brian, cada rato en TikTok dijeron que... Ah, no, todo sí. Y yo, no, te es creyendo cosas, tú. Falsedades. ¿Verdad? No. Ay, luego hacen unos malhechos. Me mandaron uno de un que querían hacer como que cuando tu papá latino te lleva a la escuela y va escuchando Don Cheto y el audio es de Raz y la Chocolata. Y yo así de, ay, por lo menos póngale el dedo a Don Cheto. Sí, 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 sí. Dije, no, hombre, nomás por querer hacer ahí a lo güey. Sí, hombre. Pero, por ejemplo, hablando de redes sociales, también muchas cosas que dicen que en TikTok es una fuente confiable de noticias. Claro que creer güeyes. ¿Cuándo güeyes? ¿Cuándo güeyes? Fuente increíble de... es nosotros. No, tiché. No, siento que TikTok sirve para subir y las redes sociales muchas cosas que a lo mejor no vemos en los news en cuestión. Por ejemplo, lo que está pasando allá entre Israel y eso, que están poniendo muchos como contenido que no vemos obviamente en los noticieros, que son súper gráficos. Pero así que digas, ah, TikTok e Instagram, son una base en la que te puedas... ¿Quieres confiar? Sí, güey, no, pues claro que no. No, sí, sí, hay que tomar las cosas con calma, ¿verdad? Ahora, yo te voy a decir, yo sí estoy de acuerdo que ahorita la chavalada, no estoy diciendo que no cobren, pero que yo no hay... Aquí nosotros en la radio tenemos un problema ahorita. ¿Cuál? Que ya no hay chavalos que quieran aventarse a aprender a... Como antes, ve a aprender a estar aquí. Internship. Internship. Ya casi no hay internships. No, ya no existe. Ya es como que... A mí todavía me tocó internship. Entonces, hola. Ah, hola. Sí, aquí es. Hola, ¿cómo estás? Soy Sol. Ah, ya va a empezar usted. Hombre, soy el dueño aquí. Entonces, los internships, este, sí, este... Como tus prácticas. Si era que tu práctica, ya nadie quiere hacer prácticas, ya nomás quieren, ¿y cuánto van a pagar por ahí, pues, para allá? ¿Qué? No sé, juzguenme de viejo si quieren, pero... En mis tiempos... Era así. La tanca. La Ferrari se entró aquí ganando el general, ¿verdad? ¿O sí exististe en Tirtú? No. ¿Cómo pasó? ¿No exististe en Tirtú? No, señor. Entró en la oficina del mar. Pero, ¿tú dónde aprendiste a operar? En la ranchera. ¿Pero por cómo llegaste ahí? Por Lupita Aguario. ¿Pero por qué? Porque la... Bajaba en Subway. No, porque yo estaba tomando una... Ah, porque tú trabajabas en Subway y ella se echaba sus dos y pulgadota. Ey, y ya me dijo... Ah, pero no, no, ¿porque venías de una escuela? No. No, qué güey. No, pero sí estaba tomando una clase de radio. Ay, mire. ¿Para arreglar radios o para qué? No, me di de baja porque por el trabajo y todo, no la terminé. ¿Qué te dijo el maestro? ¿Tú qué hablas? ¡Ah, diablo! Te pongo a leer y no lees. Qué güey es bien. Y ya después Lupita me preguntó que estaba estudiando. Le dije y no me dijo nada hasta meses. Me dijo, ay, yo trabajo en una radio. Ay, para que aprendas. Oh, qué buena onda, Ferrari. Muy bien. Bueno, muy feliz por ti, hija. Qué bueno que llegaste aquí a trabajar con nosotros donde ganas la millonada. ¿Ah, qué perro? Así. Pero ahorita regresamos. Familia, buenos días. Don Cheto, al aire. Ya nos vamos, ¿vale? Ahora, ahora y ahora las que están en el celular, la Giselona. ¡Don Chetita! ¡Don Chetita! Ahora, ahora va al revés, Giselita. ¡Yujú, yujú! ¿Por qué están en el celular? Es que me mandaron mensaje que ya estaba mi carro listo. Ah, ¿listo de qué o qué? Porque me lo estaban lavando. Vente, lo lavó. ¿Y por qué no me dijeron? Mi compa Omar. Ah, cobre re caro, Omar. Pues, ¿cómo quería que se lo dieran gratis o qué? ¿Usted ya 20 dólares lo quiere? No, pues, pero también no, no, no. Es una bombiza lavar los coches. Está como lo que dice TikTok, que dijo Eugenio Germés, que no le quiere que le cobren. Y le Omar, que yo le lavo la de él por ese precio en mí. Bueno, ¿qué más? ¿Ya nos vamos? Ya. ¿Ya nos vamos, chinel? Vámonos, viejón. Está bien, hijo. Te ves muy guapo, oye. Sí. Ay, ¿de dónde perra? No, pero ¿sabe qué? Me quería dejar la barba y me la va a cortar. No, se te ve bien perrona. ¿Puedo preguntar? Lo más que es que aquí sí hasta y le el fe. Pero no sé cómo, no sé. Busco el humor. Mi enemigo era el amor. Y por amor. Cuatro, tres, dos, uno. Y así que te haga el fe con el pelo acá. Que soy como un chiquillo para pedirle perdón. Necesito aprender eso. Mi corazón. No, te ves muy bien, chingos. Te ves mejor la barba así que hay que entender una cosa y te lo dice un hombre viejo. En vez de si las canas no se ven tan chidas en cualquier persona. True. No, entonces tú te ves más chido con barba negra que... Pancho Barrasazo. Te ves más chido con barba pintada que con barba... Pero bien cuidada, pues. Sí, pero parece el de mi banda, el mexicano abajo negro y arriba blanco. No, no es cierto. Y va creciendo, compa, va creciendo. Cuando vas al baile, ¿qué te dice tu mamá? Cuando vas al baile, ¿qué te dice tu mamá? Ya, vámonos. Toma el caballito que te voy a arreglar. Bella, voy y arreglármela. Ay, tú no vas por... Te ve la cara, Bella. No, no vayas, yo te la arreglo. Yo traigo mañana la máquina. ¿Para qué vas a pagar la Bella? 40 dólares, vale. Usurera. ¿A qué güey? Ladrona. ¿Mañana traes tu máquina? ¿En serio, pedo? Órale, va. 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 Órale, pues, mañana. Bella, eres una ladrona. Hacerle un fey perrón, sí. Sí, Bella, no manches. Un fey perro. Y luego, aparte, este pobre iluso va desde Castec hasta allá. Desinfectado y todo, mi máquina, yo no creo que está, ¿no? ¿Eh? Es la que usa para rapar a la yambalaya. ¿La que usa para qué? ¿La que usa para acá? ¿La que usa para hacer otras cosas? No, ¿qué? Se anda de rasura allá. Se rasura acá allá. No, no, nada. Los aguacates, no. No, cómo no. Ah, no, mañana. Bye, Ferrari. Adiós, señor. ¿Por qué están peinadas? Ah. ¿Vas a ir al día en vídeo o qué, güey? Ey, voy a tomar foto. Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Y al cabo, en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo, bofón. Hasta mañana. Esto fue. Esto fue. Don Cheto, al aire.